Siendo las 10 y 20 horas de la mañana, se inicia la sexta sesión ordinaria del año 2019 con la presencia de 14 señoras y señores concejales. Vamos a invitar por presidencia a la concejal Cristina Sosa a Isar el Pabellón Nacional. Por favor, sílvanse de ponerse de pie. ¡Gracias! ¡Gracias! A dar lugar al turno de homenajes. Por favor, sílvanse de solicitar la palabra. Concejal Díaz tiene la palabra. Buen día, señora Presidenta. Buen día, Ediles. Buen día a la ciudadanía. Quería recordar que el día 28 de mayo se conmemora el Día Nacional de los Jardines de Infantes y la Maestra Jardinera. Este pasado 28 de mayo se celebró el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera. Este día se conmemora en recuerdo de la educadora Rosario Vera Peñalosa, la cual dedicó su vida a la enseñanza y fundó en el 1900 el primer jardín de infantes del país. Había nacido en La Rioja el 25 de diciembre de 1873 y murió el 28 de mayo de 1950. Hago mención a este día, ya que las maestras ocupan un lugar muy importante. Son ellas quienes incluyen, educan y contienen a los niños de nuestra ciudad en sus primeros pasos de escolaridad. La educación no sólo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. El pasado 29 de mayo se celebró el Día del Ejército Argentino, se celebró los 209 aniversarios de la creación del Ejército Argentino, el cual fue creado en 1810 por un decreto dado por la primera junta de gobierno donde se organizaron las primeras unidades del Ejército sobre la estructura del Ejército Berreinal. A partir de Helio se instituyó esta fecha para el Día del Ejército. El Ejército Argentino es el componente terrestre de las Fuerzas Armadas de Argentina y en el siglo XX, junto a la Armada y la Fuerza Aérea, demostró tener influencia en lo partidario y social. Por último, el 30 de mayo se conmemoró también el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejido. Este pasado 30 de mayo se conmemoró el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejido. La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la primer paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público, que representa la posibilidad de vivir y dar vida después de un trasplante. Por este motivo, el mes de mayo se presenta como una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante y reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a numerosos ciudadanos de nuestro país. Esta concientización es para estimular la participación de toda la sociedad en el acto de ser donante. Poder cada año también promover y promocionar lo importante que es la donación de órganos, siendo esto un acto altruista, solidario y desinteresado. Gracias. Muchas gracias, concejal. ¿Alguna solicitud de palabra? Concejal Cora tiene la palabra. Señora Presidenta, muy buenos días a usted y a todas y todos los presentes. Nuestra instancia de homenajes de hoy es para recordar, reivindicar y repensar de manera breve, pero necesaria, entiendo, la fecha del 25 de mayo en este contexto. Un 25 de mayo donde hablamos de soberanía, donde hablamos de gestas históricas de libertad e independencia. Y en ese sentido nos parece importante problematizar las dificultades que estamos teniendo este 25 de mayo que nos ha encontrado en la decisión política del Gobierno Nacional de construir un proyecto de país bastante lejos de lo que quizás algunos hombres y mujeres de 1810 habían pensado. ¿Y por qué lo planteo? Porque nos parece importante señalar que en el marco de un proyecto de país de corte neoliberal, de corte neoliberal financiero, es muy difícil pensar en proyectos de soberanía donde permanentemente la decisión es tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional y a su vez que esa deuda se cristalice en una fuga paulatina de capitales. Una fuga de capitales y una toma de deuda que no tiene nada que ver con un proyecto de producción, de inclusión, de justicia, que de alguna manera fue el objetivo y la decisión política de los hombres y mujeres de mayo cuando buscaron liberarse del yugo colonial y tomar las decisiones con errores, con aciertos, muchas veces con incertidumbre, pero aquí, en este suelo, en este suelo latinoamericano y en este suelo argentino. Y lamentablemente que las decisiones políticas de nuestro país hoy no se tomen en la casa de gobierno, sino que se tomen por agentes financieros internacionales, nos preocupa y nos preocupa mucho. Pero también quiero recordar a un hombre que un 25 de mayo de 2003 vino a proponernos un país con todos y para todos, que vino a proponernos un sueño colectivo y la transformación de la patria luego de la crisis del 2001. Por eso me parece significativo recordar a Néstor Carlos Kirchner a la decisión política de reconstruir y refundar la patria luego de la crisis del 2001 y que a tan solo dos días de haber asumido la presidencia de la Nación, un 27 de mayo, vino hasta la provincia de Entre Ríos, vino a la ciudad de Paraná y tomó la decisión política de poner la educación en lo más alto de la toma de decisiones. Educación, salud. Hoy no tenemos Ministerio de Salud en la República Argentina. Hoy el ajuste es para los trabajadores y las trabajadoras. Hoy el ajuste lo paga el pueblo argentino. Por eso nos parece significativo repensar juntos el 25 de mayo las banderas del 25 de mayo, de qué hablamos cuando hablamos de soberanía y cuando hablamos de igualdad, cómo se construye la justicia social posible, de dónde se obtienen los recursos para tener un país con un modelo productivo de trabajo, de inclusión y no con tarifas dolarizadas donde no podemos pagar los trabajadores la luz y el gas, donde no podemos llegar a fin de mes porque está la decisión política de que la misma plata que se toma en deuda se fugue en capitales y la timba financiera nos ahogue como país. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Bueno, no habiendo más pedidos, la concejal González tiene la palabra. Para recordar que días pasados se conmemoraba un nuevo aniversario de lo que fue el cordobazo, una expresión que en medio de una feroz dictadura fue capaz de pegar un grito de Alcorta, valga el paralelismo, para plantar una visión y que nos entregara una manifestación a la que los obreros del cinturón industrial de Córdoba con un dirigente ejemplar, dirigente sindical ejemplar como fue quienes condujeron ese proyecto de presente, como fue Agustín Tosco. Ellos bajaban desde el cinturón industrial para encontrarse en el barrio Clínica y en el barrio Alberdi con los estudiantes que también decían un presente y que dieron lugar después a lo que fue otras manifestaciones que se fueron dando en el país. Quería recordarlo realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Ríos. Tiene la palabra. Sí, señor Presidenta. El primer lugar para... Para adherir a las palabras señaladas por la compañera Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, fundamentalmente lo que es el significado y la reflexión que debemos hacer en torno al 25 de mayo y recordar también lo expresado por la misma con respecto a Néstor Kirchner y la presencia en la ciudad de Paraná. Para quienes estuvimos aquel día, la verdad que fue no sólo la expresión de un dirigente consultanciado con las problemáticas del pueblo, sino con alguien que venía con una lógica de gestión distinta, una lógica de escuchar, pero fundamentalmente de solucionar los profundos problemas que sufría nuestro pueblo. Por eso quiero destacar a quienes de alguna manera estuvimos allí, no sólo nos emocionó, sino que nos conmovió y nos movilizó a participar y a seguir construyendo una Argentina en igualdad, una Argentina inclusiva, una Argentina donde los trabajadores y la distribución de la riqueza tuvieran un rol fundamental. No es ajeno el marco social y político que vivía nuestra provincia y nuestro país en aquel momento, porque si no estaríamos haciendo homenaje solamente señalando hechos y al no contextualizar estos hechos creo que le estamos quitando un valor fundamental. Los hechos fundamentalmente son producto de una situación que genera esa circunstancia y esas movilizaciones populares. Por eso recordar, señora Presidenta, el significado histórico del cordobazo, ese cordobazo cuyo sustento ideológico era el programa de la falda, aquel programa hecho por el movimiento obrero, el programa de Huerta Grande donde planteaban no sólo terminar con la dictadura, aquella dictadura que había iniciado en el 55 derroscando el gobierno del general Perón, que había continuado, señora Presidenta, con lo que significaron los fusilamientos de José León Suárez y que había generado una instancia de resistencia, organización y movilización popular como fue la resistencia peronista y que tuvo, vuelvo a decir, como impulsora la resistencia peronista, como programa de acción, el programa de la falda y de vuelta grande y que terminó en esa gran movilización popular, revolucionaria y transformadora hecha en la ciudad de Córdoba, conducida por dirigentes como Elpidio Torres, René Salamanca y fundamentalmente Agustín Tosco y Raimundo Ungaro. En ese sentido, señora Presidenta, quiero recordar que el pueblo argentino y fundamentalmente los trabajadores argentinos tuvieron el compromiso, la militancia, pero fundamentalmente la visión histórica de conmemorar el cordobazo en la calle, señora Presidenta, porque lamentablemente las circunstancias por las que atraviesan nuestro país se asemejan mucho a lo sucedido aquel en el año 69 en el cordobazo y eso hizo que el movimiento oblero y las distintas organizaciones sociales ganaran la calle para rendirle ese homenaje justo y merecido a los militantes del cordobazo para reclamar un cambio rotundo en la política económica, una política económica inclusiva, una política que tenga su eje en la generación de trabajo y fundamentalmente en la distribución de la riqueza con equidad y justicia social. Agustín Tosco, como decía el concejal González, decía algo que era muy importante, decía nosotros reconocemos una sola división entre las personas, entre los que se entregan y los que se luchan. Y el movimiento obrero argentino, aquel movimiento obrero argentino que tiene sus orígenes en la semana trágica, en la Patagonia rebelde, el 17 de octubre del 45 en el cordobazo, en el viborazo, en aquellas movilizaciones populares no se ha entregado, señora Presidenta, y sigue, sigue militando por construir una Argentina justa, una patria libre, justa y soberana, y creo que eso es lo que tenemos que rescatar, pero contextualizándolo, actualizándolo, señora Presidenta, porque recordar los hechos aislados no solo no contribuye absolutamente a nada, sino que es en muchos casos falsear la historia. Los hechos son las manifestaciones del pueblo en un momento de la historia argentina. Y hoy el mejor homenaje que le podemos hacer a aquellos militantes del cordobazo es recuperar sus banderas y luchar por una Argentina justa, libre y soberana. Y también quiero, señora Presidenta, no dejar pasar lo que decía el concejal este día con respecto al reconocimiento o al merecido reconocimiento a las maestras jardineras en su día, fundamentalmente a las maestras jardineras de este Estado municipal que tanto trabaja, tanto amor y dedicación le dan todos los días a nuestros niños. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Díaz, tiene la palabra. Pido disculpas, omití una conmemoración, un reconocimiento. El día 28 de mayo se conmemoró también el Día Nacional del Ceremonial en toda la República Argentina. El 28 de mayo de cada año se festeja el Día del Ceremonial Nacional que fue declarado el 23 de julio de 1993. Y esto es en reconocimiento al primer reglamento protocolar que se emitió el 28 de mayo de 1810. Y en este, el saludo a todos los empleados del ceremonial. Muchas gracias, concejal. Bien merecido, salud a todo el equipo de ceremonial del Consejo Deliberante. No teniendo más pedidos de palabras, vamos a pasar a la lectura del temario por parte del secretario. Primero, tratamiento de actas de decisiones anteriores. Segundo, comunicaciones oficiales. Tercero, despacho de comisiones. Cuarto, asuntos particulares. Quinto, proyectos presentados. Sexto, instituto de voz y opinión ciudadana. Séptimo, proyecto de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento interno del HCD, con prórroga adicional vencida de 30 días y con plazo vencido de 60 días. Octavo, proyectos archivados con plazo vencido de 60 días. Y noveno, tratamiento de los órdenes del día. Concejal Llanes tiene la palabra. Ay, perdón, perdón. Hola. Gracias, señora Presidente. Es para mocionar la omisión de lectura y aprobación de las actas. Se pone a acompañar la omisión de lectura solicitada, concejal Salazar, concejal Gaitán. Se pone a consideración del cuerpo en la omisión de lectura y aprobación de las actas. Por favor, se me hace votar. Se aprueba por... Concejal Ríos se está acompañando. Se aprueba por mayoría. Tratamiento de actas de sesiones anteriores, ordinarias 2 y 3. Comunicaciones oficiales. Consejo Alfabel tiene la palabra. Comunicaciones oficiales. Así vamos a empezar con los acuerdos parlamentarios. Ordenas promulgadas. No sé, el acuerdo con parlamentaria, con el consejero secretario, había sido la omisión de lectura. Las advertencias de lo que los acuerda el concejal Fadel. Pero... No está bien. Solamente adviertan al prosecretario o a presidencia las modificaciones de sus propios acuerdos en parlamentaria. Muchas gracias, concejal Fadel. Ordenas promulgadas. La 98.05, por la cual se adhiere a la ley nacional 27.499, promulgada por decreto número 38.2019, ley Micaela. 98.06, por la cual se modifica el artículo 100 del capítulo 2 de la ordenanza 94.62, modificada por ordenanza 96.28, relacionada con el decreto de insistencia HCD 14 de 2019. Ordenanza 98.07, por la cual se ratifica el contrato de cesión onerosa de derechos y acciones hereditarios, celebrado el 14 del 2 de 2007, entre la Municipalidad Paraná y la señora Mirta Eleonor Viviani. Ordenanza 98.08, por la cual se faculta al Departamento Ejecutivo a transferir a título gratuito a favor del Club Atlético Paraná con destino a actividades deportivas y sociales el inmueble que se corresponde a matrícula de 204.580. Certiva. Expediente 302, el Departamento Ejecutivo remite copia de la resolución número 82 de fecha 6 de mayo de 2019, mediante la cual el DEM propone a la doctora Silvina María Luján García como juez titular del juzgado de faltas número 3 de la Municipalidad de Paraná. Bueno, a tenor de este expediente, si vas a por favor, recibimos una cédula con un mandamiento por parte de la Cámara de Contención Administrativa de la Ciudad de Paraná, en la cual dicta sentencia con medida de innovar, solicitando se retire del temario de sesiones este expediente por cuanto se inició el juicio terminada la vía jerárquica por parte de las postulantes, se notificó esto a las partes y tienen abierta la vía judicial. Sin embargo, el Intendente volvió a intentar, no estando firme consentida, la designación y por eso los postulantes que hoy van a venir a hablar con ustedes, en el espacio de opinión ciudadana, iniciaron otra medida cautelar de innovar para pedir que se retire este expediente, lo cual naturalmente ganaron, eso significa que volver a pagar costas y honorarios por esta gestión por parte de la Municipalidad de Paraná y conforme nos notificaron ayer a las 18.30 horas, así que se va a leer el mandamiento y el decreto de presidencia por la cual se retira el expediente para que hayan comunicado formalmente todos ustedes de la situación. Es un mandamiento de la Cámara de lo Contencioso Administrativo número 1 de Paraná, mandamiento número 224 con habilitación de días y horas, el señor Oficial de Justicia de la Oficina Central de Manejamiento y Notificaciones que se designe, recibido que sea el presente, se constituirá en la sede del Honorable Consejo Deliberante de Paraná, cito en calle Corrientes 94 de Paraná y le hará saber a la señora Presidente, Josefina de Tienot, y o a quien la suplante en ejercicio de la representación institucional, que en los autos caratulados Melini Álvarez Agustina y otras contra Municipalidad de Paraná sobre medida cautelar, provisión de innovar, expediente número 827, se ha dispuesto en el día de la fecha a hacer lugar a la medida cautelar de prohibición de innovar promovida por Agustina Melini Álvarez, María Beatriz Lorenzón y Janina Lucrecia Jaurena contra la Municipalidad de Paraná y ordenar al Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná que se abstenga de dar tratamiento a pedidos de acuerdo para cubrir el cargo de juez de falta número 3 de la Ciudad de Paraná, derivados del procedimiento de selección cuestionado. Hasta tanto se dicte sentencia definitiva, debiendo informar a este tribunal sobre el cumplimiento de la medida ordenada con los alcances de provisionalidad referidos a los considerandos. Se hace saber que se han habilitado días y horas para el diligenciamiento de este mandamiento y que se adjunta copia certificada de la misma en 11 fojas, dado, sellado y firmado, en la sala de mi público despacho en la Ciudad de Paraná, los 30 días del mes de mayo de 2019, firmado Marcelo Baridón, Presidente. Certificado para el Secretario Alejandro Grieco. En consecuencia, se ha dictado por Presidencia la resolución de Presidencia número 23, Paraná 31 de mayo de 2019, visto el expediente HCD 391 de 2019, y considerando que mediante el mismo, la Cámara de Enlo Contencioso Administrativo número 1 de Paraná remite lo dispuesto en los autos Melini, Álvarez y otras contra Municipalidad de Paraná, sobre Medida Cautelar Provisión de Innovar, Mandamiento 224, que la misma dispone ordenar al Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná que se abstenga de dar tratamiento a pedidos de acuerdo para cubrir el cargo de juez de falta número 3 de Paraná, derivados del procedimiento de selección cuestionado, debiendo en consecuencia proceder a retirar del temario de la sesión convocada para el día de la fecha el expediente 302 barra 2019 de 2F26, que por lo expuesto se procede a la confección de la norma correspondiente que permita dar cumplimiento al mandamiento con medida cautelar. Por ello, la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná resuelve, artículo primero, comunicar a los señores concejales de lo dispuesto en los autos Melini, Álvarez y otras contra Municipalidad de Paraná sobre Medida Cautelar, Prohibición de INNOVAR, mandamiento 224. Segundo, artículo segundo, acatar la medida de prohibición de INNOVAR dispuesta excluyendo del temario de la sesión del día de la fecha el expediente 302-2019 y de los sucesivos temarios hasta tanto se disponga judicialmente lo contrario. Artículo tercero, notifíquese de lo dispuesto en la presente a la Cámara de los Contenciosos Administrativos número uno de Paraná, artículo cuarto, registrese, comuníquese y archívese. Firmado, Rodrigo Adivinar, Secretario del Honorable Consejo Deliberante y la doctora Josefina Tienot, Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Paraná. Bueno, dicho esto, se archiva el expediente, pasa su archivo. Consejal Gaitán tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. La verdad que entendí perfectamente la resolución judicial por lo que se ordena. No, mi pregunta iba a lo siguiente, era una simple pregunta, hago esta intervención. Es decir, se retira de esta sesión, pero bueno, ¿se esperará la resolución definitiva de la justicia? ¿Cómo es el procedimiento? Mi falta de conocimiento legal no me lo hacen entender tan claramente. Sé que se tiene que retirar porque lo dice claramente la resolución del juzgado, pero no archivo o sí. El expediente se remite a archivo, la sentencia claramente dice ordenar al Consejo Deliberante de la Ciudad de Paraná que se abstenga, o sea, una cosa es lo que ellos ordenan, en ustedes les ordena que se abstengan de dar tratamiento a pedidos de acuerdo para cubrir el cargo después de falta número 3 de la Ciudad de Paraná, derivados del procedimiento de selección cuestionado. Hasta tanto se endicte sentencia definitiva, debiendo informar, o sea, a ustedes les dicen, este o el expediente que se les ocurra presentar, que tenga que ver con ese procedimiento que hizo el Tribunal Administrativo y que viene cuestionado desde que lo arrancaron, todo lo que tenga que ver con eso no lo pueden tratar. No hasta que la justicia resuelva la cuestión de fondo y determine si ese concurso es o no válido. Hasta ese momento, ustedes, yo, tienen que abstenerse, el intendente que ya está notificado de esto porque es el principal demandado, abstenerse de iniciar la iniciativa legislativa y ustedes de dar tratamiento. No tiene fecha de hasta tantas y una medida. Pero no tiene, nosotros, y esto es por cuanto se presentó en el día de la fecha, el fallo es extenso, yo ya lo tengo para escaneado, para que esto se le comunique aparte a todos ustedes vía mail, como hacemos las notificaciones. El fallo es extenso, sin perjuicio de lo cual, se deja en claro que como esto se notificó ayer a las 18.30 horas y hoy tenemos sesión donde justamente este expediente, el 302 que buscaba esta designación, era remitido a la comisión de legislación, es por eso que en el día de la fecha directamente se pone que este expediente se retire y pasa a archivo. El día de mañana viniera alguno, otro, la decisión que nosotros tenemos que tomar es ustedes de abstenerse y nosotros de archivarlo. Cualquier notificación que entre con cualquiera de las vías del Consejo Deliberante advertir a la presidencia de que ese expediente con esta gestión o con la gestión que venga, en el caso que hubiera una supletoria, no puede tratarlo. Y por eso claramente dice, y esto es para los que tengan que ocupar oportunamente el cargo de presidente primero y segundo del Consejo Deliberante, será saber a la señora Presidente Josefina Tiranot y o a quien la suplante en el ejercicio de la representación institucional. O sea, si yo por X motivo, porque me muera, me voy, renuncio, no estoy, el día de mañana, o ya se vence el 11 de diciembre y todavía este juicio sigue a cargo, el que suplante tiene que continuar con esta decisión. No puede variar lo que se representa a la institución, no a la cabeza de la demanda. ¿Consejal, le parece bien? Está bien, está bien. Entiendo su pregunta porque usted tuvo dos planteos pidiendo que por favor este expediente que estaba tan bien hecho el juicio, el trámite se instara, es más, creo que si no mal recuerdo, nos presionaron un poquito como para que apuráramos la designación de esto. No, 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 no la presión, perdón, pido la palabra. No era presión, simplemente como era una resolución del Poder Ejecutivo, bueno, una medida cautelar o judicial, en ese sentido se escapa bastante a mis conocimientos, pero yo me tomé especialmente el trabajo de leer, de informarme y pensaba que estaba en el camino correcto. Bueno, hay una resolución judicial a la cual no puedo hacer ninguna discusión. Gracias a Dios lo que podemos decir es que de muchas maneras este Consejo del Liberante, por más de que se dictan muchas resoluciones por parte del Ejecutivo que uno se abstiene a no querer pretender cumplir o no querer avalar, porque sin instituciones no hay democracia, esto es otro poder del Estado y este es el poder judicial. Lo más importante de esto es que si bien hubo gran cantidad de daños en términos de honorarios judiciales, porque estas chicas, más allá de su inquietud personal que tienen todo el derecho, han tratado de ponerle el pecho y ha iniciado las vías judiciales correspondientes para poder defender sus intereses y los intereses del bien común que tiene que ver con este proceso, porque las reglas están para cuidarnos. Más allá de esos gastos que van a ser enfrentados con el erario público de los impuestos de toda la gente y de que quizás algunos recursos que ustedes podrían disponerse por otras cuestiones, el daño no fue mayor. Y eso hay que en cierta parte, esta defensa de los intereses particulares de la gente y de todos los que más o menos estuvieron en el tema, es bueno por lo menos ver que funcionaron los mecanismos de democracia para poder contener un daño más grande. Así que en ese sentido, celebrar esta situación, ¿no? El concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. A lo efecto de, no digo esclarecer, sí, aportar por lo menos a lo que está planteando el concejal Gaitán, conforme a lo que entiendo, acá hay un mandamiento judicial de no proceder en el tratamiento de este tema hasta tanto la justicia, determine si considera lo presentado con respecto a las irregularidades en el proceso y la nulidad precisamente de este proceso, que inclusive ya ha habido por lo menos algunas expresiones de algunos sectores que aconsejaban y particularmente adhiero a este concepto que lo más creo saludable para el Estado Municipal y fundamentalmente para el cargo dada a la jerarquía institucional que tiene este cargo dentro de lo que es el Estado Municipal, es declarar nulo al proceso y iniciar una nueva convocatoria a concurso. Pero creo que el mandamiento de la justicia es claro, es no seguir insistiendo en el tratamiento hasta tanto se pida con respecto a los juicios, a las presentaciones que han realizado quienes se han visto afectadas por este proceso y de alguna manera se dictamine la nularidad o la legalidad precisamente de este proceso de concurso. Una cuestión más, concejal Gaitán, por las dudas a todos, el Ejecutivo Municipal tiene derecho a apelar esta resolución. Sepan ustedes que en principio esa apelación tiene efecto devolutivo con todas las cautelares, por tanto, ¿esto qué significa? Hasta tanto que no se resuelva si se revoca o no esta sentencia cautelar, se tiene que ir cumpliendo. No es que si se apela se suspende su ejecución hasta tanto se resuelva. No, mientras tanto esto se tiene que cumplir, la abstención de parte de ustedes de tratar cualquier expediente que tenga que ver con esta designación, salvo que se ganara esa apelación y ahí recién, en distintas instancias de apelación que hay, recién se pudiera revertir. Mientras tanto nosotros tenemos comunicación oficial, eso quédense tranquilos, o sea, esta es la primera comunicación oficial y nosotros ahora vamos a contestar el lunes a la Cámara Contencioso Administrativa y vamos a comunicar y vamos a decir, bueno, el día que resolvieran una cuestión diferenciada esto, que nosotros ya podemos tratarlo, por favor comuníquenos formalmente. En ese sentido, ustedes cuando tengan reanudado su derecho de habilitar la votación de cualquier resolución que tenga que ver con la designación de este cargo, se los van a hacer tal cual fueron notificados de ahora, guarda muchachos, no pueden hacer nada, ese momento cuando se habiliten se los vamos a volver a decir. Y de esa manera, la representación que ustedes tienen de la sociedad siempre va a estar en vigencia en términos de eficacia en la medida que la legalidad lo permita. Sí, en términos de incluso indemnizatorios y de todas estas cuestiones, concejal Gaitán, y siguiendo con este comentario que usted hace, yo les recomiendo a todos los concejales, estábamos hablando con el secretario, la lectura de la cantidad de fojas que tiene este fallo, que tienen un par de consideraciones bastante graves que asimilan el daño inminente o casi en términos de certeza a la causa de especulado de la mutual modelo, como que no se logró efectivizar porque estas chicas iniciaron esta medida cautelar, caso contrario, se hubiera efectivizado por la Municipalidad de Paraná, siempre hablando de lo institucional, no de las personas que llegan al cargo, el daño, y ese daño mayor después repercute en otros derechos a resarcir. Ni hablar que en este caso en particular, el juzgado de faltas es la tercer pata de la República Municipal. Ustedes tienen el Ejecutivo Municipal, el Departamento Legislativo, y la justicia de faltas es la justicia municipal. ¿Qué quiere decir esto? Cualquiera de nuestros vecinos que puso desde una multa hasta una falta por lavar la vereda cuando corresponde, una multa de tránsito, algún daño en algún tema que tenga que ver con una construcción o edificación, o una inspección, cualquier cosa, todo eso se apela hasta ese lugar, y se toma una decisión. Imagínense la importancia que tiene que sea una decisión que pueda ser sostenida, por cuánto, cómo afecta la cotidianidad de la gente, y estos organismos están para generar justicia, paz y equidad. Así que bueno, les recomiendo también su lectura para que lo tengan presente. Cristina, doctor Concejal Sosa, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Simplemente dejar dos o tres cuestiones para la reflexión. En primer lugar, creo que es la tercera oportunidad en que en este recinto se discute el tema de la designación de esta jueza de faltas y la intencionalidad cierta del Poder Ejecutivo sobre esta misma persona. En verdad, uno no reniega en este sentido de las facultades del Poder Ejecutivo, y somos respetuosos del proceso legal también, y de estas cuestiones, que como usted planteaba, señora Presidenta, pueden dar lugar a apelaciones y a que el proceso legal continúe. En lo que sí quiero hacer, dos signos de pregunta sobre las siguientes situaciones. La primera, ¿cuánto le cuesta al Estado municipal este capricho de la designación de una jueza de faltas? Primera cuestión. Segunda cuestión. Este proceso se lleva a través de una herramienta fundamental que tiene el Estado municipal y cuya facultad también tiene el Poder Ejecutivo, y que es de hacerlo a través de concursos. Quisiera, por la salud de la institucionalidad, se ponga la misma actitud, la misma fuerza y la misma intencionalidad en hacer efectivos concursos para el nombramiento de personal en el municipio de Paraná. Nada más. Muchas gracias, concejal. Seguimos con el tema de la sesión. Expediente 311, el Departamento Ejecutivo eleva con nota número 5, proyecto de ordenanza promoviendo el cuidado, respeto y bienestar y tenencia responsable de animales domésticos en la ciudad de Paraná. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 312, el Departamento Ejecutivo remite con nota 631, copia del decreto 506-2019, por el cual se dispone la asistencia financiera a las empresas ERSA, Urbano S.A. y Transporte Mariano Moreno S.R.L. para cada empleado en relación de dependencia al 31 del 12 de 2018. Sí, concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. La verdad que quisiera hacer una serie de consideraciones y de preguntas con respecto a este expediente. En primer lugar, yo veo que al día de la fecha, el cuerpo no ha tomado conocimiento del expediente que determina el aumento de tarifa por el Presidente Municipal. Que si mal no recuerdo, es el decreto 392, y hoy nos notificamos de un decreto 506. Es decir, que han pasado 200 decretos, se nos comunica uno posterior y no el anterior. Ahora, precisamente, lo que determina la aplicación o lo que podría darle validez legal a este decreto, es precisamente el decreto 392, que no tenemos conocimiento. Más allá de los cuestionamientos que ya hemos hecho con respecto a las facultades del auxilio económico, o si, más allá de las facultades, si corresponde o no corresponde auxiliar en términos económicos a las empresas para que puedan pagar este tipo de compromisos salariales que están en el marco de las paritarias. Porque me preocupa sustancialmente, señora Presidenta, porque nosotros, y cuando digo nosotros, hablo en el sentido del cuerpo, más allá de que no acompañamos, los concejales de Bloque Cambiemos, más el concejal Día, en la última sesión aprobaron un proyecto de ordenanza. Por lo cual, quiero saber, porque según entiendo, que de acuerdo a la normativa vigente, y habiéndose comunicado después de las sanciones de ordenanza, cuál ha sido el destino, precisamente, a esta ordenanza, porque esto marca una directa relación con la legalidad o la vigencia, precisamente, del decreto que hoy se nos comunica. Y me preocupa porque cuando hablamos de transparentar fundamentalmente las acciones de gobierno, creo que tomar una medida... Concejales, perdón, concejal Ríos, tiene la palabra el concejal... Tomar una medida, que vuelvo a reiterar, afecta a más de 2 millones de ciudadanos mensuales y 27 millones de ciudadanos al año, como es la del transporte público de pasajeros, en una situación de crisis institucional, de pérdida real del salario, que desde el Estado Municipal se acompañe a las empresas prestatarias del servicio de transporte público, con recursos que son de los ciudadanos porque sale de rentas generales, de lo que pagamos por las tasas municipales. La verdad que me preocupa. Y más aún me preocupa cuando hoy somos notificados de un decreto, que vuelvo a decir, han pasado más de 200 decretos anteriores y no hemos sido notificados a la fecha del decreto 362, que es el que determina el aumento. Y me preocupa más aún cuando con posterioridad este cuerpo sancionó una ordenanza que de alguna manera estaría inhabilitando la vigencia de este decreto. Y me preocupa por la seguridad jurídica y legal del municipio. Nada más, señora. Yo quiero manifestar, nosotros también, cuando volvemos, realmente la posibilidad de la asistencia técnica por parte del municipio y de una empresa nos parece algo que hay que prestar atención. No sé si es una de las funciones del Estado, prestar asistencia técnica del Estado Municipal. Para eso hay una ley de entidades financieras, hay una ley de bancos, hay una cantidad de cuestiones. Por eso vamos a reservarlo en secretaría y queda a disposición de los concejales para que en la medida de lo que consideran puedan tomar información de esto. Imagino que el Tribunal de Cuentas también y entiendo que más allá de las cuestiones debe estar habilitado el Intendente Paraná a hacerlo, pero sin perjuicio de esto manifestamos también nuestra preocupación porque no se deriva a comisión, es una comunicación no más, no es para el estudio por parte de ustedes, ya está resuelto así. La responsabilidad del Consejo Deliberante y de ustedes como concejales y nuestra es solamente saber que esto se hizo, no depende de ninguna decisión de ustedes y por eso le damos este marco de conversación para que estén al tanto y se quedan reservados en secretaría para si lo quieren saber, pero definitivamente no tiene ninguna responsabilidad, en particular el Consejo en cuanto a la habilitación de esta medida o por lo menos este cuerpo de concejales y la presidencia. Concejal Zuyani tiene una palabra. Sí, buenos días. Es importante escuchar que les causa preocupación, pero les causa preocupación el decreto, no la situación que dio origen a ese decreto, que fue el primero de abril que toda la ciudad de Paraná y el área metropolitana se quedaron sin colectivos por un paro intempestivo de los trabajadores de UTAC que en un primer momento acusaron al gobierno provincial de no haber realizado una determinada transferencia y después cambiaron la situación diciendo que sí, que la transferencia se había recibido, pero que estaban reclamando otra cosa. Esa otra cosa era un acuerdo de paritaria de 2.500 pesos por trabajadores que habían convenido una semana antes en el Ministerio de Transporte de la Nación, donde las empresas dijeron que no tenían el dinero para hacer frente y que solamente lo iban a pagar si recibían asistencia económica de la provincia o de los municipios. Lamentablemente, más de 2 millones de personas quedaron varadas un día, porque los colectivos anduvieron hasta las 8 de la mañana y después no anduvieron más, y de esta situación se responsabilizó a la ciudad de Paraná, a la Municipalidad de Paraná específicamente. La Municipalidad lo que hizo presentar en la Dirección de Trabajo un pedido de conciliación obligatoria como poder concedente. UTA contestó a esa conciliación obligatoria que la Municipalidad no era parte, porque no era su empleador, entonces que no correspondía a la conciliación y que no la iban a acatar. La Autoridad de la Dirección Provincial de Trabajo llamó a una audiencia a las 6 de la tarde del día 1 de abril para tratar de resolver esta situación y de la única forma que se podía resolver esta situación era si la Municipalidad se hacía cargo del pago de la totalidad de los trabajadores, a la cual se pidió también la citación de la provincia como poder concedente de las líneas metropolitanas y no se presentaron. La verdad que hubo un silencio abismal respecto de la fuerza política opositora, respecto de la provincia en toda esta temática, y los colectivos volvieron a la Ciudad de Panamá y volvieron a la área metropolitana gracias al decreto que ustedes están cuestionando respecto de la validez o si corresponde o no corresponde. Los colectivos volvieron porque se hizo ese pago con un fondo que la Municipalidad tenía previsto expresamente para atender contingencias de transporte. Y en la misma situación nos estamos encontrando para la semana siguiente, la próxima semana va a ser, porque Nación firmaron nuevamente un acuerdo paritario el día 23 de mayo, que con los haberes de mayo se les tiene que pagar al personal 2.500 pesos. Las empresas dijeron que a eso no iban a acceder porque no tenían fondos, entonces ya sabemos que está determinado un paro para la semana que viene, el día martes parece que a nivel nacional, pero el día viernes específicamente para la Ciudad de Paraná y área metropolitana que coincide también con una fecha preelectoral, donde nuevamente están diciendo que si la Municipalidad no abona esta suma, va a haber resentido el transporte público de pasajeros. La Municipalidad de Paraná ante esto nuevamente solicitó a la Dirección Provincial de Trabajo que se cite al área que corresponde a la provincia, la Dirección de Transporte, que se cite al Secretario del área y que se cite a los municipios del área metropolitana para que conjuntamente aporten una solución para esta problemática. Se están cerrando paritarias sin que la Municipalidad de Paraná esté presente, sin que la provincia esté presente, la provincia es invitada, la Municipalidad de Paraná no es invitada a esas paritarias y después se resiente sobre la gestión tener que resolver el problema. Ese decreto se hizo previa consulta con el Tribunal de Cuentas. Si esa era la duda que tenían, el Tribunal de Cuentas autorizó porque había un fondo específicamente constituido para eso. Entonces, a todos los que cuestionan la legalidad o la oportunidad y demás, los invitamos a leer los antecedentes, a buscar, y que esto fue respaldado también por el Tribunal de Cuentas como una medida excepcional para restablecer el servicio público de pasajeros en la ciudad de Paraná y área metropolitana. Área metropolitana. Estamos hablando de que la Municipalidad de Paraná tuvo que una vez más hacerse cargo de estas situaciones. En este momento están pidiendo que se haga el acompañamiento con un apoyo financiero para todos los empleados de estas empresas, que son las mismas que están con una prórroga de la concesión en la provincia. La Municipalidad está pidiendo que se discrimine claramente cuáles son los empleados que corresponden a las áreas metropolitanas para que la provincia venga a hacerse cargo de la situación y también exprese cuál es la solución que se le puede ofrecer. Entonces, la verdad, está bueno que después del 1 de abril, la primera vez se hable de esto, no se habló nunca acá de lo que pasó con el servicio de transporte público de pasajeros en la ciudad. No hubo preocupación respecto de nadie de lo que se hacía. Pero sí, cuando el Intendente da una solución para el problema planteado, sí se cuestiona la legitimidad, la oportunidad y demás, hagan todas las consultas que requieran en el Tribunal de Cuentas, esto ya está resuelto, había fondos específicos afectados para esto y la Municipalidad resolvió un problema del área metropolitana. Para la semana próxima, el 3 de junio, está convocada una audiencia a la Dirección de Trabajo, donde Paraná, específicamente la Municipalidad de Paraná, va a ir a exponer su postura respecto de que esta solución es en conjunto. Ya lo dijimos el 1 de abril, pero la verdad que no hubo nadie que pueda responder a esto. El 3 de junio se va a ir con una solución conjunta, con una solución conjunta para que esta resolución venga también acompañada de la autoridad concedente de las líneas metropolitanas. Y por lo visto ahora sí tienen mucho para decir, el paro del 1 de abril no se escuchó ninguna voz. Insisto, empezaron con una acusación respecto de la Municipalidad de Paraná que no había cumplido con la transferencia de dinero, eso fue totalmente roño y estaba ya realizada la transferencia un viernes anterior. Después mutaron el reclamo y ahora, bueno, parece que el viernes que viene el último día abril ante las elecciones, nuevamente se está hablando de un paro de colectivos, independientemente de lo que pueda ser como medida nacional, para nuevamente que la Municipalidad de Paraná tenga que hacerse cargo del transporte de toda el área metropolitana. Escucho a todos los que están queriendo. Consejal Ríos, tiene la palabra. Ríos Sosa Cora. Por antigüedad. Hay una... Está perdonado. Igual está discutible el inicio del cómputo de la antigüedad acá. Consejal Sosa tiene la palabra. Tiene porque tiene los colores del campeón, se lo dejamos. Dos o tres cuestiones que creo que van a abrir el debate y la reflexión respecto de este planteo. En primer lugar, yo le aconsejaría al Poder Ejecutivo de palabras de la Concejal Suyani, que es representante del oficialismo en este Consejo Deliberante, cuando... Tomaría lo que le dijo la UTA. Si el Poder Ejecutivo no es el empleador, ¿por qué le tenemos que pagar los sueldos a los empleados? Eso lo dijo la UTA, ¿eh? Acaba de decirlo la Concejal Suyani. La UTA, ¿qué le respondió? La municipalidad no es el empleador, ¿por qué le tenemos que pagar los sueldos a los empleados? También quiero decirle que en esta mezcolanza se mezclan tanto las cosas, porque esto no es una discusión de ámbitos municipales o provinciales. Esta es una discusión del ámbito privado. Los que tienen problemas para prestar el servicio son la empresa concesionaria, no el Estado municipal. El Estado tiene la obligación de regular la prestación del servicio, cosa que jamás hizo. Este Estado municipal, que no es una víctima, este Estado municipal es amigo de la empresa ERSA y de la empresa Mariano Moreno, a los cuales desde el inicio de la gestión, los hemos dicho y lo vamos a reiterar cuantas veces sea necesario, le han hecho un marco regulatorio y pliegos a medida. Y han seguido sosteniendo durante los 3 y medio años de gestión todas las condiciones que beneficien a la empresa. No quiero ser reiterativa, señora Presidenta, pero ingresaría nada más con el cambio de recorrido en la ciudad de Paraná que cuánto afectó a los ciudadanos en beneficio de las empresas. Y así seguimos con un recorrido de condición transcondición a favor de las empresas. Y termina con este broche de oro. Si tan preocupado, si tan victimario es el Poder Ejecutivo Municipal, ¿por qué no se preocupa por las paritarias de los empleados? Por ejemplo, el Consejo Deliberante, que no sabemos si vamos a alcanzar a fin de año a pagarles el sueldo. ¿Cuál? ¿Cuál es la prioridad para el Intendente de Paraná? Bueno, resulta que ahora la prioridad para el Intendente de Paraná son los empleados de ERSA. ¿Y los empleados del Consejo Deliberante para cuánto? Y atención, que son los empleados del Consejo Deliberante, porque este Consejo Deliberante es un Consejo Deliberante que cumple con su función, que cumple con la función de controlar al Poder Ejecutivo. Simplemente por esa razón, fíjese usted, señora Presidenta, el señor Intendente prioriza sobre los empleados el jornal de los empleados de ERSA. Realmente, realmente una cuestión inédita, histórica, inentendible en la administración pública, ya sea, como dice la concejal Suyani, municipal o provincial. Estamos equivocando los conceptos. El problema de la prestación del servicio y del pago de los salarios de los empleados de ERSA es un problema de ERSA, no del Estado Municipal. El Estado Municipal es el que tiene que regular que cumpla la empresa prestataria con la regulación, con un servicio digno que nuestra ciudadanía no ha tenido a partir de la nueva concesión que le ha otorgado por 12 años este Poder Ejecutivo Municipal y no ha hecho más que durante estos años y medios de beneficiar a la empresa. Hágase cargo la empresa, no el Estado Municipal. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Cora. Gracias, señora Presidenta. La verdad es que me preocupa muchísimo que luego de 3 años algunos concejales y concejalas no hayan visto lo que pasó en este Consejo Deliberante. Porque humildemente a este bloque de concejales se le puede decir cualquier cosa menos que no luchamos por el transporte público en la ciudad de Paraná. Desde el día 1, con el marco regulatorio nefasto, con un pliego hecho a medida de la empresa, con la discusión de que adentro de ese pliego había una fórmula que daba ganancias extraordinarias a la empresa. Motivo por el cual el señor Samero termina renunciando, porque advierte cómo el Estado Municipal tomaba la decisión de en esa fórmula beneficiar exclusivamente a la empresa de transporte. Lamento muchísimo que el concejal que aquí representa al Presidente se retiren estos debates. Porque el Estado Nacional es el que retiró los subsidios. El Estado Nacional es el que irresponsablemente delega las facultades a las provincias y a las municipalidades. El Estado Nacional es el que no piensa en la ciudadanía a la hora de recortarle los subsidios a las empresas de transporte de colectivo. Y resulta aquí que pareciera que hayan perdido la sintonía el bloque de concejales de Cambiemos, porque no advierten que la problemática es una decisión política del Gobierno Nacional en primera instancia. Y que como siempre lo hemos dicho desde este bloque, y lo sostengo, la situación en Paraná aún se complejiza más. Porque si bien tenemos el cuadro de situación a nivel nacional con la faltante de los subsidios, por otro lado tenemos un Estado municipal que ha hecho todos los deberes que le pidió la empresa ERSA. Pidieron que den vuelta a calle 25 de Mayo, la dieron vuelta. Pidieron carriles exclusivos, le dieron carriles exclusivos. Pidieron aumentos exorbitantes. Y tuvieron que tomar este consejo deliberante cuando el bloque de concejales del Frente para la Victoria conseguía a un voto de conseguir la emergencia, que fijaba el aumento durante 6 meses. Porque los trabajadores y las trabajadoras no pueden pagar más aumentos. No hay aumento de salario, pretenden que se pague un aumento del transporte y acá viene la perlita, la joya, para los que dicen que nosotros no hablamos del transporte. El servicio es absolutamente deficiente. El señor Intendente Sergio Barisco no multó ni siquiera en una sola oportunidad de todos los pedidos de informe que hicimos, de todos los pedidos de informe que hicimos, preguntando cuál es la multa por el incumplimiento de la empresa, cuál es la multa porque no cumplen con el recorrido previsto, cuál es la multa cuando los pasajeros tienen que esperar una hora al colectivo y ni que hablar los feriados, ni que hablar los sábados, ni que hablar los domingos. ¿Cuál es la multa que el Estado ejerce en las ciudades Paraná su poder de policía con las empresas de transporte? No, no lo ejerce. Ahora resulta que hay que salir a salvar el Estado, a la empresa. Y quiero remarcar algo de lo que decía la concejal respecto del Estado provincial. Tuvimos la oportunidad en esa antesala del recinto de contar con representantes de la provincia que vinieron profundamente preocupados, profundamente preocupados de cómo se seguían llevando adelante las acciones de los aumentos. Se escucharon en lo que nosotros denominamos desde estas mismas bancas una farsa a las comisiones vecinales, a los representantes de las asambleas, a los trabajadores, ¿para qué? Para luego terminar sacando por decreto el aumento. ¡Por decreto! Le dijeron a los paranaenses que les iban a devolver la facultad al Consejo Deliberante para dar estas discusiones y luego, entre gallos y medianoche, nos comunicamos acá. Acá, en las comunicaciones oficiales, un decreto donde... ¿Cuál fue la respuesta del bloque de Cambiemos? No, el Intendente tiene la facultad de hacerlo. Lo que no tiene facultad el Intendente es de cuando el Consejo Deliberante ahorró un poder distinto del Ejecutivo, ¿qué hizo el Intendente? Le metió mano a esos fondos para decir que era para solucionar el problema del transporte. Pero seamos serios. Pareciera que estuviésemos hablando de otra gestión municipal, de que no estuviésemos hablando de un Intendente que permanentemente en estas sesiones tenemos que hablar de instancias judiciales. ¿Por qué no problematizamos que la Justicia está todo el tiempo hablando del Consejo Deliberante, nos llegan comunicaciones del Ejecutivo? Que si la jueza está mal o bien nombrada, de que si está el Intendente o no involucrado con algún concejal en una causa narco. A ese lugar nos llegó Sergio Barisco. A que no podamos estar discutiendo los problemas de la gente, porque como bien decía mi compañero David Cáceres en las sesiones en tu barrio, cada vez que vamos a discutir los problemas de la gente, nos sentimos un fraude. ¿Por qué nadie se los quiere resolver? Entonces, discúlpeme señora Presidenta el atrevimiento y como Presidenta del bloque, puedo aceptar cualquier tipo de reclamo sobre este bloque, que con errores y aciertos hemos tratado de defender la ciudadanía de Paraná de los errores del Ejecutivo Municipal. Pero venir a decirle a este bloque, que no luchó por el transporte público de pasajeros, que luchó por el 25% del porcentaje de coches en un piso bajo para personas con movilidad reducida y que nunca el Ejecutivo, nunca se preocupó por cumplir. Que luchamos para que no le cambiaran los recorridos a los vecinos y vecinas de Paraná, que le quitaron la línea 10, que de norte a sur y de sur a norte los dejaron con un boleto combinado que no existe, que es una mentira. Que he dicho por los trabajadores y trabajadoras que se tienen que tomar el colectivo, es una burla el invento del boleto combinado como se hizo en esta gestión. Porque recuerdo que el boleto combinado era un derecho que existía, que luego se quitó y que se inventó la modalidad. Estas cosas las dijimos en comisión, en sesión, en las reuniones en las asambleas, en las reuniones con los trabajadores y trabajadoras. Entonces discúlpeme señora Presidenta el énfasis, pero me parece que faltarle a la verdad y faltarle al respeto a los trabajadores y a las trabajadoras, a los estudiantes que se tienen que tomar el colectivo y que nunca saben si van a llegar a su casa, si no van a llegar, si el colectivo va a pasar, si va a pasar limpio, si va a pasar con los vidrios rotos, si van a meter un pie adentro del pozo que tiene el piso del colectivo. Seamos serios, hay que tener responsabilidad si uno es ejecutivo. Y hay que tener responsabilidad si uno apostó un proyecto político de país con Mauricio Macri de Presidente que le quita el subsidio de los transportes, que les congela, que nos congela las posibilidades de seguir creciendo, de seguir desarrollándonos y decirlo livianamente desde la banca de la concejalía. Seamos serios, seamos serios. Gracias señora Presidenta. Gracias concejal, concejal Ríos tiene finalmente la palabra. Sí señora Presidenta, la verdad que el haber cedido a la palabra no solo me da la tranquilidad, sino que me da el orgullo de tener compañeras que han sabido sintetizar lo que hemos planteado durante todo este tiempo con tanta claridad y elocuencia. Y me preocupa señora Presidenta fundamentalmente cuando se dice que no nos hemos preocupado y ocupado por el tema del transporte público de pasajeros. A mí me gustaría saber y ojalá podamos en algún momento ver las sesiones en este Consejo Deliberante cuando prácticamente quienes hablamos y debatimos sobre la problemática del transporte público de pasajeros fue el Frente para la Victoria. El silencio de cementerio que realmente tenían los concejales del oficialismo ni siquiera con la capacidad ni técnica ni política para defender no solo el aumento sino también el estado de la prestación del servicio de transporte público de pasajeros a la ciudad de Paraná. Ese servicio de transporte público que no solo decimos que es ineficaz ineficiente sino que es totalmente caro y no se corresponde con la realidad de los vecinos. La verdad señora Presidenta que cuando se nos dice eso yo la verdad que quiero pensar que este justificativo que se busca realmente tiene que ver con querer justificar lo injustificable porque si quieren los concejales del bloque Cambiemos, en este mismo recinto estamos dispuestos a debatir a discutir la problemática del transporte público de pasajeros. Estamos dispuestos a discutir y debatir y tomar decisiones con respecto a la actual prestación del servicio de transporte público de pasajeros. Seguramente ellos aplicarán lo que han aplicado siempre que es esa mayoría sin discutir ni una coma de lo que se quiere cambiar o lo que se pretende cambiar. Y coincido plenamente señora Presidenta y lamento que no esté el concejal Gainza porque él ha sido quien ha sostenido por lo menos o acompañado las políticas en cuanto al transporte público de pasajeros en la ciudad, usted sabe que claramente cuando se aprueba o cuando se propone para tratamiento legislativo el proyecto de presupuesto para el año 2019, precisamente se establece la readecuación de los subsidios y la suspensión de los subsidios. Claramente esto, bien lo decía la concejal Cora, es una política del Ministerio de Transporte Público de Transporte de la Nación y fundamentalmente una política del Presidente Macri que el actual Intendente de la Ciudad ha asumido y ha acompañado. Nosotros esto lo dijimos y hay otro elemento que no es menor, cuando la concejal Zuliani habla de las paritarias, usted sabe que la paritaria entre la UTA también la regula el Ministerio de Trabajo de la Nación, es decir, quienes determinaron precisamente el aumento de las paritarias fue el Gobierno Nacional, absolutamente no hay ninguna responsabilidad del Gobierno Provincial, porque aquí lo que se trata para poder leer entre líneas es responsabilizar al Gobierno de la Provincia de este río, sobre una medida del Gobierno Nacional y sobre una incapacidad política de tomar medidas para modificar el transporte público de la Ciudad de Paraná y ponerlo al servicio de los usuarios como debió haber sido siempre. Y lo que decíamos, señora Presidenta, es que nos preocupa ese doble discurso, ese discurso rimbombante de ser quienes después de 20 años hicieron una nueva concesión del transporte público, quienes recuperaron las facultades para el Consejo Deliberante, cuando absolutamente lo que se hizo fue legalizar una situación de injusticia con un marco regulatorio y legalizar fundamentalmente una situación de mayor injusticia con los pliegos licitatorios, como bien lo señalaba la concejal Sosa, fueron un traje hecho a medida de las empresas del transporte público. Y de ahí en más, señora Presidenta, yo lo decía en la última sesión y lamentablemente ha caído el saco vacío, si estamos tratando la problemática del transporte público de pasajeros y fuimos artífices de una ordenanza que establecía un órgano de control y monitoreo donde la función fundamental era el seguimiento de la concesión del transporte público de pasajeros, ya van más de 6 meses y no nos hemos reunido al efecto. Y me preocupa sustancialmente algo que decía la concejal Sugiani, porque si vamos, si ella, yo la invitaría a que relea los medios de abril, porque este concejal, con la misma énfasis que lo ha hecho en todas las instancias, también manifieste mi preocupación con respecto a la situación del transporte público de pasajeros, pero no solo la planteé en términos periodísticos, sino que la he plasmado en proyectos y la he planteado en el órgano de control y monitoreo en las oportunidades que hemos tenido. Pero me preocupa porque la verdad que el futuro que plantea la concejal Sugiani con una nueva paritaria, ¿qué estamos tratando de decir entre líneas? ¿Vamos a tener un nuevo aumento del transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná? La verdad que es preocupante, porque entiendo que ya los salarios de los trabajadores y fundamentalmente de los ciudadanos de Paraná se les hace imposible pagar el boleto en la ciudad de Paraná. Hay un informe periodístico que habla que la caída del uso del transporte público en la ciudad de Paraná supera el 13%, es decir, que el 13% de la población de la ciudad de Paraná que hacía uso ya del transporte público ya no lo puede hacer. Imaginemos lo que va a pasar si vamos a debatir un aumento. Y digo debatir porque nosotros hemos intentado debatir, hemos intentado darle forma, hemos intentado hacerlo participativo integrando a las distintas organizaciones sociales. Pero si usted ve la foto de estas últimas reuniones que hicimos, la verdad que la ausencia de esos que hoy nos reclaman ocupaciones y preocupación en las reuniones que hicimos con la Comisión de Servicios Públicos, la verdad que fueron escasos minutos los que estuvieron algunos y otros no estuvieron en ninguna de las reuniones. También quiero recordarles, señora Presidenta, que nosotros queríamos debatir, fuimos a la reunión de servicios públicos a debatir sobre la problemática del transporte público, llamativamente esa comisión no se llevó adelante y después nos vimos sorprendidos con esa decisión unilateral del Presidente Municipal de aumentar el transporte por decreto. Pero que se tranquila, concejal Suyán, y nosotros vamos a seguir en la línea que hemos manifestado siempre, defender precisamente el transporte como un transporte público al servicio de los intereses de los ciudadanos, no al servicio de los intereses de los empresarios. Y seguramente muy prontito nos vamos a encontrar en una nueva discusión y seguramente volveremos a ver la misma película. Por un lado, quienes manifestamos y queremos el debate y la discusión, y por otro lado, los que simplemente vienen a levantar la mano obedientemente al mandato del Intendente y al mandato de los empresarios. Y quiero por último señalar algo que decía la concejal Cora. En el proyecto de minoría, señora Presidenta, nosotros pedíamos que se ampliaran los márgenes para hacer uso del boleto obrero, para garantizarle al trabajador un beneficio, a ese trabajador que ha visto fundamentalmente su salario disminuido y su salario cada vez más, con menos capacidad para poder llevar adelante la vida, su vida cotidiana. Ese trabajador, usted sabe, por ejemplo, veía en este marco de las grandes noticias de campaña, que se aumentaban, por ejemplo, los salarios, los mínimos garantizados de los trabajadores municipales. ¿Usted sabe cuánto está hoy para acceder al boleto obrero? Está en el orden de un salario mínimo vital y móvil y medio, es decir, aproximadamente 15.000 pesos. Son muy pocos, pero muy pocos por no decir casi nadie, de los trabajadores de la ciudad de Paraná que pueden tener acceso al boleto obrero. Esto lo planteamos y lo queríamos debatir porque entiendo que esta es una preocupación que nos debe ocupar a todos, resolverla en la inmediatez. Y lo otro, señora Presidenta, la verdad que la crisis política y económica la sufren todos los sectores, pero fundamentalmente lo sufren los trabajadores, fundamentalmente lo sufren cientos y miles de paranaenses que a diario ven que no pueden llegar a fin de mes, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar los insumos básicos, que no pueden asumir las responsabilidades como la salud y la educación para sus hijos. Y vemos que el Intendente sale a auxiliar precisamente al sector empresarial. Yo me pregunto, señora Presidenta, ¿es este el rol y la función del Estado municipal? Porque cuando veo la ley 10.027, cuando leo la Constitución Provincial, la primera obligación que tiene el Estado municipal es garantizar la defensa de los intereses y derechos de sus vecinos, los vecinos, esos vecinos que han visto empobrecerse, esos vecinos que no pueden cubrir con sus necesidades básicas todos los días. Y lo otro, señora Presidenta, es fácil hacer caridad con dinero que no son suyos. Si el ahorro que hoy el Presidente municipal plantea como destino en aquel artículo 8 de la ordenanza de presupuesto, hubiera sido producto de la eficacia, producto de la transparencia o producto de la economía racional de la utilización de las finanzas públicas, cosa que no hemos visto en este Estado municipal, sino que tiene que ver precisamente con otro órgano del Estado. Un órgano del Estado que ya viene siendo de alguna manera socavado en sus finanzas, recordarán la quita precisamente de fondos anteriormente, que bien lo graficaban los compañeros en otras sesiones, tenía un solo objetivo que era disciplinar y acallar las voces opositoras dentro de este Consejo. En realidad, lo que se hace es, por un lado, sacarle plata al Consejo Deliberante que ha trabajado con eficiencia, eficacia y transparencia, para dárselo a la empresa de transporte público de paseos. Y me pregunto y le pregunto también a la concejal Zullani y a los concejales qué van a hacer en caso de que la justicia siga avanzando en esta retención de coches, usted sabe que la justicia ha retenido por incumplimientos de las empresas, fue 4 coches, pero creo que hay 18 coches de las empresas de transporte en condiciones de ser retenidas por diferentes problemas económicos. Tampoco es ajeno a ninguno de los que estamos acá, el proceso judicial que vive la empresa Ersa en la ciudad de Corrientes, o el retiro que ha tenido que hacer en la ciudad de Santiago del Estero y en otras provincias donde presta su servicio. También el Estado Municipal va a salir a auxiliar a las empresas para que puedan cubrir con sus préstamos para pagar la flota de coches, para pagar a los empresarios. La verdad que me preocupa esa lógica, esa lógica para quién gobernamos, para quién definimos nuestras políticas públicas. Y entiendo modestamente, señora Presidenta, que la primera obligación y rol del Estado Municipal es atender los intereses y necesidades de sus conciudadanos. Y en este caso, los ciudadanos de la ciudad de Paraná. Y la injusticia radica fundamentalmente en qué, señora Presidenta, en que se está contribuyendo en términos económicos, en términos legislativos y normativos, a sostener una empresa que a lo largo de todos estos años ha demostrado que no está brindando un servicio de calidad que tenga que ver con la necesidad de los vecinos. Cosa que recurrentemente hemos planteado. Y para resumir, señora Presidenta, porque creo que hay dos cuestiones que quiero señalar. Es decir, en primer lugar, estamos dispuestos a debatir acá, en la antesala, como lo hemos hecho, la problemática del transporte. Porque conocemos y sabemos lo que pasa, pero fundamentalmente conocemos y sabemos lo que sufren los paranaenses. Y segundo, señora Presidenta, humildemente creo y entiendo que el rol precisamente del Estado Municipal no es el de auxilio económico a las empresas, sino que hay ciudadanos que sufren y padecen necesidades mucho mayores y hoy son desatendidas para atender precisamente al sector empresarial. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Cáceres tiene la palabra. No quiere la sesión, acepta que usted hable primero, concejal Cáceres. Bueno, señora Presidenta, básicamente quiero traer a colación dos cuestiones, dos apreciaciones que hizo la concejal Sugiani, que a mi entender son preocupantes. Primero, en su alocución ella manifestaba de que mandaron a pedir cuántos son los empleados afectados a la prestación del servicio interurbano, que tendrá que ver también cuántos son los coches afectados a ese servicio. Entonces yo me pregunto, todo este tiempo, ¿cómo estuvieron definiendo tarifas si no sabían cuántos son los coches que prestan un servicio y el otro? ¿Cómo todo este tiempo definieron tarifas y no sabían sobre qué universos de empleados tendrían que fijarlas para lo que es el servicio urbano? ¿No era lo que veníamos diciendo y denunciando y preguntando desde este bloque? ¿Cómo lo hacían? ¿Esto ratifica que todo el tiempo no estuvimos manejando con la información que provee la empresa? O sea, información viciada de una parcialidad que no nos podemos permitir. ¿Cómo hacían? ¿Quiere decir que no estábamos tan equivocados recién ahora? ¿Después de 3 años y medio van a ver cómo es que realmente se fijan los precios o qué toman para poder fijarlos? Me parece que es sumamente preocupante porque lo venimos denunciando, lo venimos diciendo, lo venimos planteando reunión tras reunión. En esas comisiones de servicio público que tan bien supo mediar la concejal Elsa Armácora, pero ¿qué siente la concejal Elsa Armácora después de tanto sacrificio y de escuchar tantas opiniones de tantas organizaciones, de tantos usuarios, de tantos profesionales, si después no se enriqueció en nada la prestación del servicio en este tiempo? Si nos hicieron sentarnos y escuchar a la gente cuando ya tenían un decreto firmado en tiempos en que aún este Consejo Deliberante tenía las facultades para definir tarifas. ¿Qué siente la concejal Elsa Armácora? ¿De que su propio gobierno y sus propios compañeros le hicieron hacer un circo y un acting para la tribuna? ¿No es preocupante eso? Pero ¿saben lo que más me preocupa de las manifestaciones de la concejal Sujani? Es que tejió un manto de dudas sobre que el paro anterior fue un paro político en la víspera de un acto eleccionario y que ahora están tratando de intentar hacer lo mismo como que si eso fuera la responsabilidad por la cual le fue tan mal en las elecciones al Intendente Barisco. Así que la culpa la tienen los empleados de Ersa, que también son tan prisioneros como los usuarios que tienen que sufrir el ajuste. Eso me parece realmente preocupante y también tengo que decir que siento que no esté presente y que se haya levantado y retirado justo a la hora de debatir estas cosas el concejal Gainza, que no solo ha sido un defensor, sino ha sido un coautor de las ordenanzas que se han votado aquí para beneficiar a los empresarios. Sería bueno que esté el concejal Gainza para que nos responda las mismas preguntas que él se hacía en campaña en Las PASO. Él se preguntaba, y uno los puede ver en su spot de campaña, que decía ¿de quién es la culpa de que las calles estén sucias? ¿De quién es la culpa, señora Presidenta? ¿De los trabajadores? ¿Es la culpa de que las calles estén sucias? ¿Quién gobierna la ciudad? ¿De quién es la culpa, señores concejales, del oficialismo que las calles estén sucias? ¿De los empleados del HCD que han sido víctimas también porque la única usina de recepción de críticas pero también de proposiciones en lo que ha sido el ámbito de voz y opinión ciudadana o en las distintas sesiones donde han venido innumerables actores sociales a plantear soluciones? No críticas y problemas, soluciones y jamás se lo yo. ¿Ellos tienen la culpa? ¿De quién tiene la culpa? Se preguntaba el concejal Gainza de que las calles estén oscuras. ¿Quién tiene la culpa? Porque yo lo he escuchado al intendente decir que la empresa Enersa no le provee las luminarias LED que le quedan pendientes. Pero yo recuerdo que gracias a mi voto le di la mayoría en una sesión para que puedan ampliar el convenio para que puedan seguir con ese programa. Sí, es culpa nuestra que les hayamos dado la posibilidad de poder adherirse a ese convenio para que los ciudadanos de Paraná tengan nuevas luminarias. Es culpa nuestra, es así, se la reconozco. Como también hemos sido una oposición constructiva y le hemos votado endeudamientos para que hagan obras, también, eso también hemos hecho. Se preguntaba el precandidato a viceintendente en un spot, el señor Mario Moyne, de quién es la culpa de la inseguridad en Paraná, de quién es la culpa. Habría que preguntarle a la fiscal de la República, Elisa Carrió, que no hace mucho dijo en una visita a la provincia de Entre Ríos de que no iba a venir a Paraná a acompañarlo y apoyarlo a Sergio Barico porque el narcotráfico no tiene partido. Creo que la señora Elisa Carrió le respondió la pregunta a Mario Moyne y al concejal Gainza. Así que, ¿de quién es la culpa de que el intendente le haya ido mal en la excepción a los empleados de la UTA? ¿Ellos son realmente los responsables de que le haya ido mal al intendente? Me parece, señora Presidenta, que tratar de jugar ese juego cínico porque, ¿sabe qué? También he visto un spot del intendente donde se hacen unas lindas imágenes en lo que es el parque botánico donde están los productores frutihortícolas y que dice, aquí nos prometieron un estadio único. ¿Sabe qué quiso hacer el intendente con ese mismo predio? ¿Se lo quiso vender a esa empresa que hoy tiene problemas para pagarle a los empleados? O sea que si esa misma empresa tenía plata para comprar más de 9 hectáreas en uno de los lugares más lindos y caros de la ciudad de Paraná, ahora no tiene plata para cumplir sus obligaciones con los empleados, señora Presidenta. ¿Por qué intentan y siguen insistiendo en tratar de confundir y mentirle a la gente? ¿Sabe qué, señora Presidenta? Ese estadio único terminaba donde el intendente iba a hacer el puente Santa Fe-Paraná y donde iba a terminar su metrobús que anunció con el Ministro de Transporte Nacional Dietrich. Ahí iba a terminar el estadio único. Las mismas promesas de obra faraónica que hicieron en esta gestión que no han hecho nada, nada. Ni siquiera han garantizado la prestación de los servicios elementales básicos porque la gente no le pide mucho, solo que le junten la basura y le corten los pastos y que termine lo más rápido posible esta gestión. Eso es lo único que piden. Así que, señora Presidenta, ¿de quién es la culpa de que les haya ido tan mal? Sí, señora Presidenta, no me quiero extender tanto, pero lo que demuestra aquí es que intentan, quieren seguir intentando estafar al electorado como lo hicieron para llegar al poder, quieren... Bueno, evidentemente el concejal Gainza ha arreglado acompañarlo hasta la puerta del cementerio del intendente, pero no se va a inmolar políticamente porque cuando tiene que defenderlo se levanta y se retira. Así que en ese sentido, señora Presidenta, tres años y medio nos corrieron con la voluntad popular y que ellos podían hacer lo que quisieran porque los habían votado, pero se terminó. Bueno, tuvieron la oportunidad y se terminó y como decía el concejal Gainza, ojalá venga algo nuevo y evidentemente los ciudadanos de Paraná y los vecinos de Paraná ya eligieron y por favor, que es mejor que en estos meses que quedan no hagan nada, no hagan nada porque cada vez que tocan algo o lo desajustan o es para hacer un negocio con los empresarios por los cuales siempre han intentado beneficiarlo como en este caso la empresa de transporte. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Concejal González tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Voy a ser breve porque no quiero reiterar esta especie de stand-up que algunas cuestiones de algunos colegas intentan darle color y utilizan la amnesia selectiva para rescatar la historia. Entonces, caracterizan las situaciones hasta la parte en que se puede explicar y quieren hacer aparecer un país que quedó devastado en algunos aspectos. El del transporte es uno porque parece que no saben ya quién es Jaime, quién es Juan Pablo Schiavi, todos que están veraneando a cargo del Estado en lugares poco sanos aparentemente. Y qué pasó con los recursos que en su momento se volcaban para el transporte. La concejal Cora explicaba claramente la variación de variante macroeconómica fijada en el plano nacional, como fue la desaparición de subsidios, donde poco puede hacer un municipio. Debió, a mi juicio, si quería profundizar en el análisis y la comprensión, haber hecho la génesis así atrás de decir, mire, sí, un país que estaba cartelizado en el tema del transporte y donde los subsidios eran pan para hoy y hambre para mañana, en ese juego, digamos, donde participaron todos los muchachos que les digo hoy, no pueden explicar los cuatro aviones, las lanchas y todo lo que tienen, es donde nos han llevado a esta situación. Donde un pobre municipio del interior, obviamente, que tampoco estuvo presente, y esto es cierto, tengo que admitirlo, que no estuvieron presentes los municipios cuando se debatió esta salida de los subsidios. Pero bueno, pero hay algo que un municipio no debe renunciar jamás cualquiera hacia su signo político, que es el primer anillo de contención y debe resolverle los problemas a sus vecinos. Sobre todo cuando se trata, como en este caso, no de cuestiones que son suntuarios, sino que es una herramienta fundamental. Dos millones y medio de pasajes hacen que uno tenga que ponerse a pensar cómo resolverlo tratando de ser, moverse dentro de lo que permiten las instituciones, dentro de las previsiones presupuestarias y dentro de un tema que uno hereda con poca capacidad de maniobra. Si quiero rescatar, a mí no me molesta que esto lo caractericen en forma adversa, porque yo soy un hijo de la democracia, así que no molesta el juicio adverso. Me molesta cuando se carga de intencionalidad. Acá, esto de sectorizar, le vamos a dar un aumento a la empresa, que será para mejorar su rentabilidad, que está en una convocatoria donde evidentemente de acreedores, donde nosotros pocos tuvimos que ver y donde este estado de situación, que si lo queremos analizar con algún sentido analítico real, tiene que ver esta descomposición del sistema económico que estamos hablando, en particular del transporte. Entonces, bueno, si rescato la intencionalidad del presidente municipal, que con responsabilidad y entendiendo que hay que resolver a esto, ha hecho frente y por supuesto puede ser opinable, se puede disentir, pero hemos tenido la firme convicción de acudir de la mano de la necesidad para que trabajadores puedan seguirle prestando a 2 millones y medio de trabajadores de boletos, que son también tan trabajadores como esta antinomia que intentó plantear la colega Sosa, contraponiendo la necesidad de los empleados del Consejo Liberante, que obviamente también son trabajadores y deben ser objetos de cuidado y atención, como son también los 2 millones y medio de pasajes que se cortan, donde hay gente que son amigos y vecinos trabajadores. Esto de disparar esta cuestión de pobre contra pobre, de plantear esta lucha, me parece que es poco amable con otro colega, nosotros tal vez puede ser perfectible el mecanismo, pero hemos elegido poder resolver este tema con la herramienta que nos da el ejercicio del bovoto, que hasta el 10 de diciembre vamos a estar allí. De cualquier manera, le digo al concejal Cáceres que nosotros hemos ganado y perdido muchas, pero muchas veces, no hay que dar nunca por muertos, porque algunos muertos que vos matás y gozan de buena salud, así que se quede tranquilo que todavía hay otra instancia, bienvenida que sea esta democracia. Muchas gracias, Presidente. Concejal Berto le tiene la palabra y después, ¿usted quiere contestar, concejal Cáceres? Sí. Pero, ¿es réplica o primero lo que le concede? Concejal Berto le doy la réplica, concejal Cáceres. Sí, señora Presidenta, muy brevemente, la verdad que dijo tantas cosas y no dijo nada porque no quedó nada en claro de lo que dice el concejal González. Lo único que detajo es que resaltó la responsabilidad del intendente. Discúlpeme, señor concejal, pero la irresponsabilidad que ha tenido este intendente municipal con distintas cuestiones, no sólo en transporte, que ha tratado de beneficiar cuantas veces ha podido, sino la irresponsabilidad que estamos viendo todos los días en el municipio, y si quiere lo invito a salir aquí afuera, cómo va a haber un municipio sitiado todos los días, lo vivo y lo convivo porque tengo mi despacho aquí a unos metros, 50, 60, 70 personas exigiendo la irresponsabilidad del intendente de promesas de campaña de contratos, la irresponsabilidad del intendente que está realmente comprometiendo las finanzas del municipio. Recuerdo en octubre del año pasado presenté un proyecto de informe, un pedido de informe para preguntar por los plazos fijos, jamás los respondieron, y ¿sabe qué? Tenemos entendido por información que de los 500 millones de pesos que atesoraban a octubre del año pasado, hoy quedan menos de 90. ¿Qué hicieron la plata, señor concejal? Su intendente que es tan responsable, ¿nos puede explicar cuál es la urgencia para designar un director de bajada de lancha, un director de semáforización? No coordinan ni un semáforo en la ciudad de Paraná, pero tienen un director. ¿Nos puede explicar cuál es la responsabilidad o la urgencia para designar eso? ¿Nos puede explicar cuál es la responsabilidad de seguir metiendo gente? Y nuevamente, le reitero, lo invito a salir acá afuera y preguntarle a la gente qué es lo que le están pidiendo al intendente, esas promesas de campaña para que tengan contrato. ¿Esa es la responsabilidad de la cual usted se jacta, señor concejal? Eso queremos que nos expliquen, eso es lo que estamos esperando que nos expliquen y sobre todo queremos la información concreta para saber qué vamos a recibir el 11 de diciembre de este año. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Concejal Ríos, le doy la palabra a Berto Alí. No sé si usted réplica. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para contestar algunas cosas que decía el concejal González con respecto a la compañera Presidenta de Bloque. ¿Sabe cuál es la diferencia, señora Presidenta? En que mi compañera de bloque se hace cargo de la gestión justicialista, asume la responsabilidad política y se identifica con una gestión justicialista como fue la de Cristina. Y no sólo que la defiende, sino que claramente en cada sesión que hemos tenido ha manifestado su compromiso político con su identidad. Y lo que hacen hoy algunos militantes de Cambiemos, no se hacen cargo de la política nacional de Macri. Acá hay una realidad, señora Presidenta. Acá hay muchas consecuencias que tienen que ver con la situación macroeconómica, producto de una política llevada adelante por el gobierno nacional. Y la verdad que cuando pareciera ser que González habla como que Barisco no tiene absolutamente nada que ver, yo me pregunto y le pregunto cuál fue la postura que tuvieron en la última convención radical. La última convención radical ratificaron el acuerdo de Cambiemos, ratificaron el acuerdo con Macri. Ahí hay una responsabilidad política en los rumos del gobierno nacional y en la definición de la política nacional que necesariamente tiene su correlato y su consecuencia en la administración del Estado provincial y municipal. Porque si no, estamos viendo otra película, señora Presidenta. Yo le recordaría, porque creo que los radicales lo conocen bien, lo que decía Raúl Alfonsín cuando le decía que sigan a ideas y no sigan a hombres. Porque esa es la realidad de la construcción política. Hay que seguir ideas, hay que seguir principios. Y también le recordaría algo que dice la marcha radical cuando dice que se doble y no se rompa. Porque la verdad, señora Presidenta, que es lamentable lo que ha ocurrido. Y lo digo, nunca opino de los partidos porque creo que nosotros como justicialistas tenemos muchos problemas internos. Pero la verdad que me preocupa cuando se ataca, y fundamentalmente cuando se ataca a quienes han tenido la valentía, la convicción y el coraje de defender las ideas más allá de las circunstancias políticas que sean estando en la cresta de la ola o estando allá abajo. Por eso quiero rescatar el compromiso y la convicción política de la Presidenta de Bloque. Pedirle a los compañeros que integran hoy Cambiemos y que han ratificado su compromiso de continuar en Cambiemos, que se hagan cargo de las políticas nacionales, que se hagan cargo de la situación a la que han llevado los argentinos y que se hagan cargo de los que le competen la ciudad de Paraná al servicio de transporte público, donde la responsabilidad y el reclamo mayoritario de la ciudadanía es la ausencia del Estado municipal como organismo de control para hacer cumplir eficientemente el servicio. Y eso no tiene absolutamente nada que ver, Jaime, señora Presidenta. Es una responsabilidad exclusiva del Estado municipal, de la Secretaría de Servicios Públicos y de los resortes institucionales que han mirado para otro lado y han dejado que la empresa haga lo que se le dé la gana. Que haya anunciado, por ejemplo, mañana sin motivo alguno va a haber restricción del servicio porque se les ocurrió. Lo han anunciado por los medios de prensa y no hemos visto ninguna sanción para el sector empresarial. Es decir que aquí hay una política del dejar hacer, y en este caso la empresa ha hecho lo que se le ha dado la gana en detrimento de los usuarios del transporte público de pasajeros. Y coincido, como no voy a coincidir, concejano González, que el rol primario del Estado es atender las necesidades de los ciudadanos, pero de los ciudadanos en su conjunto, no de que el ciudadano particularizado como son los trabajadores, porque si yo yo le pregunto, ¿cuáles son las políticas públicas en general para atender a todos los trabajadores? Recientemente vimos, y nos basta con solo hacer una mirada por lo que pasa en el centro de la ciudad, la cantidad de negocios que han cerrado sus puertas, la cantidad de trabajadores que han sido despedidos. Ahora, ¿se ha solidarizado el Estado municipal con todos estos trabajadores despedidos? ¿Ha planteado, por ejemplo, una modificación en las tasas municipales para las personas que recientemente han perdido sus trabajos? ¿Se ha planteado esa necesidad de tener una política de contención y auxilio a estos trabajadores? No, señora Presidenta. Se ha recurrido a dar auxilio al sector empresarial, porque la pauta salarial, señora Presidenta, y la paritaria es un convenio colectivo de trabajo que se resuelve entre la patronal y los trabajadores con la intervención del Ministerio de Trabajo. No tenía absolutamente nada que ver el Estado municipal, era entre la patronal y los trabajadores. Un sector, ahora si queremos beneficiar y tener políticas públicas de contención y acompañamiento a los trabajadores, hagámoslo en su conjunto, hagámoslo a todos los trabajadores de la ciudad de Paraná. Planteemos una reducción de tasa, no hagamos esas declaraciones como dice el otro día el Presidente Municipal cuando visitó el centro comercial de la ciudad de Paraná diciendo que iba a descontar la tasa por alumbrado público, y hasta el día de la fecha, señora Presidenta, no hemos recibido ningún proyecto de ordenanza que plantee la reducción de las tasas de alumbrado público. Fue simplemente una promesa más de campaña que tiene que ver con esos anuncios faraónicos. Seguimos esperando el centro de convenciones que iba a hacer en la porna y así tantas cosas más. Pero claramente, señora Presidenta, creo que lo que nos tiene que ocupar y preocupar acá es cuál es el rol real y específico del Estado Municipal, trabajar en ese sentido y fundamentalmente garantizar que el pueblo de la ciudad de Paraná sepa lo que sucede en el Estado Municipal para que pueda tomar... Yo no le tengo miedo, señora Presidenta, a lo que son las internas políticas porque creo en la capacidad política del pueblo para discernir y para tomar la mejor elección que sea la más conveniente a sus intereses. Y entiendo, me ha tocado ganar, me ha tocado perder, creo que la voluntad popular se prese. Pero lo que quiero es, o lo que intento hacer humildemente en el espacio que hoy represento, es poder esclarecer sobre algunas cuestiones que a veces se tiñen de un color y esconden otras cosas, como es en este caso. Acá no se auxilió a los trabajadores, aquí claramente se tomó una decisión de auxiliar al sector empresario. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Alberto, le tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, muchas gracias. La verdad que es interesante saber que ya existía un fondo para contingencias para el transporte y, por ejemplo, desde el 2015, las obras votadas y ganadas para el presupuesto participativo nunca se llevaron a cabo. Esa es una clara intencionalidad de este Ejecutivo, de su intención, para dónde la dirige, para una empresa privada y no para los vecinos. También noto que cada vez que hay que debatir algún tema, evadimos y llevamos a lo nacional, buscamos excusas afuera y nosotros legislamos, como he mencionado en otras sesiones, legislamos para los ciudadanos de Paraná, defendemos a los ciudadanos de Paraná. Aparte, esto puede marcar un antecedente para que cualquier otra empresa se vea con la posibilidad de venir a pedir auxilio económico. Para eso también hay entidades bancarias, hay otros mercados donde se puede pedir auxilio y no el Estado. Pero realmente he sorprendido y gratamente por la terminología usada del stand-up, una terminología nueva, y si hay algo que no nos ha caracterizado a nosotros es hacer acting ni en redes sociales ni en nada. Hemos absolutamente, desde el inicio de la gestión, defendido los derechos de los ciudadanos para los que hemos sido elegidos. Y más que nada, con el tema del transporte. Este bloque, no solo que ha trabajado homogéneamente de inicio en todos sus temas, pero en el tema del transporte hemos sido sin duda los defensores de los ciudadanos. Y que se nos diga o que se nos ponga en el lugar de que generamos un paro para perjudicarlo, sinceramente no estamos totalmente... Estamos todos totalmente en desacuerdo de esa postura. Mis compañeros han sido claros, han sido, como siempre lo han sido, y lo digo orgullosamente, me da orgullo de verdad pertenecer a un bloque que defiende los derechos de los ciudadanos. Para eso estamos acá. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Para terminar, este expediente queda reservado en Secretaría. Son 9 fojas, y quiero adelantarles que no es que uno no ha estudiado, sino que en ninguna de las nuevas fojas se cita, siquiera se menciona la intervención del Tribunal de Cuentas habilitando esta asistencia financiera, pese a lo que ha manifestado la concejal Suyani acá. Si usted, concejal Suyani, quiere acercarnos a esta recomendación o habilitación por parte del Tribunal de Cuentas, lo podemos agregar a los fines de tomar conocimientos entre todos. Mientras tanto, la responsabilidad sigue siendo exclusivamente de quien lo dispone, son 2.430.000 pesos de los paranaenses que van a financiar, asistir económicamente, financieramente, a una empresa que está concursada, con un concurso en otra jurisdicción, y que también sostiene la cuestión metropolitana, el costo que tiene para otros municipios que, por lo que dice acá, y por eso los invito a leer, el resto de los municipios no estarían coparticipando de esta asistencia financiera, estaría solamente financiada con fondos públicos que vienen de la presión fiscal que están viviendo diariamente los paranaenses. Entonces, lo único que yo les sinto y mi preocupación no es un juzgamiento, sino a la eficiencia y al cuidado de los fondos y los recursos de la gente. En ese sentido, tenganlo presente y está a su disposición para poder ser consultado. Seguimos. Expediente 331. El Departamento Ejecutivo eleva con nota 6, proyecto de ordenanza aprobando el trazado de dos calles y aceptando donación sin cargo a favor de la municipalidad en un inmueble propiedad del Arzobispado de Paraná, ubicado en calle Miura, entre las camellias y gobernador Tibiletti, adjunto expediente 29199-2017. Pasa la Comisión de Obras Públicas. Despacho de Comisiones. ¿Concejal Cora? Concejal Cora tiene la palabra. Comisión de lectura, señora Presidenta, y pedir tabla para el punto 7 y el punto 24. Acompaña la moción de omisión de lectura, salvo los puntos 27 y 24 que solicita esta tabla. Concejal Salazar, concejal Llanes, se pone en consideración del cuerpo, si va a hacer votar, por favor. Se aprueba por unanimidad. Comisión de Legislación, Interpretación y Medio Ambiente. Expediente 983-2018, y expediente 104-2019. Comisión de Salud Pública. ¿Hacemos todos juntos? Sí. Comisión de Salud Pública, expediente 846-2018. Comisión de Turismo, Producción y Acción Social, expediente 995-2018. Comisión de Legislación e Interpretación. Expediente 1023-2018, y expediente 177-2019. Pasan todos al orden del día de la próxima sesión. Comisión de Legislación e Interpretación y Salud Pública, dictamen correspondiente a proyecto de resolución en Invoche, presentado por la concejal Sosa, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, considere la propuesta y solicitud presentada por los representantes del Centro Clínico SRL, expediente 268-2019. Pasan todos al orden del día de hoy. Comisión de Turismo, Producción y Acción Social, Hacienda y Presupuesto Público, expediente 158. Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano, expediente 1104-2018. Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano, Hacienda y Presupuesto Público, expediente 107-2019. Comisión de Cultura y Educación, Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano, expediente 1059-2018. Comisión de Hacienda y Presupuesto Público, expediente 1085-2018. Comisiones de Legislación e Interpretación y Hacienda y Presupuesto Público, expediente 94-2019. Comisiones de Servicios Públicos, Hacienda y Presupuesto Público, expediente 109-2019. Comisiones de Hacienda y Presupuesto Público y de Ciencia, Tecnología e Innovación, expedientes 1024-2018 y 184-2019. Comisiones de Medio Ambiente y Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Urbano, expediente 233-2019. Comisiones de Legislación e Interpretación y Servicios Públicos, expediente 96-2019. Comisiones de Legislación e Interpretación y Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología y Innovación, expediente 653-2018. Comisión de Cultura y Educación, expedientes 296-2019, 193-2019, 297-2019 y 836-2018. Pasaron el día de la próxima sesión. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ríos, declarando institución distinguida de la Ciudad de Paraná al Centro Comunitario de Los Conejitos, expediente 298-2019. Pasaron el día de hoy. Expediente 238-2019, comisiones de Legislación e Interpretación y Cultura y Educación, expediente 279-2019. Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos y Cultura y Educación, expediente 1021-2018. Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos, expediente 816-2018. Expediente 1017-2018. Expediente 872-2018. Expediente 1072-2018. Expediente 129-2018. Expediente 23-2019. Y expedientes 715-2018 y 1303-2017. Pasaron el orden del día de la próxima sesión. Asuntos particulares. Atención de las propuestas ciudadanas. Ordenanza 8752, expediente 333-2019. Profesor Dilenke Alejandro, reemite propuesta para la construcción de un frontón en Barrio Macarone. Pasa a la oficina de propuestas ciudadanas. Proyectos presentados. Concejal Llanes tiene la palabra. Gracias. Gracias. Para emocionar la omisión de lectura, con excepción de las tablas y los pedidos de informe. Acompaña la omisión de lectura de salvo tablas y pedidos de informe. Concejal Gaitán y Salazar. Se pone en consideración del cuerpo. Por favor, siganse votar. Cortar. Se aprueba por unanimidad. Expediente 329-2019. Pasa a la Comisión de Salud. Expediente 332. Innovación y Ciencia de Tecnología. Expediente 334. Pasa a Legislación. Expediente 337. Pasa a Salud y Legislación. Expediente 338. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 339. Pasa a la Comisión de Equidad. Expediente 341. Proyecto de resolución presentado por la concejal Gaitán, por el cual se insta al DEM a que designe Jorge Ernesto Gómez al palco del Festival de Folclore. La Vuelta al Pago, que se realiza en la Plaza Francisco Rayito, Rayito de Sol, del barrio Paraná 14, Juan Manuel de Rosa, de nuestra ciudad. Concejal Gaitán tiene la palabra. No, pido el tratamiento sobre tablas. Está solicitada. Sí, Concejal Ríos tiene la palabra. Primero para acompañar el tratamiento sobre tablas, para también reconocer la importancia de este festival, inclusive en este recinto se encuentran el señor Espinosa y su esposa Irma, que han sido hacedoras por mucho tiempo y han participado activamente de este festival que nuclea un sector importante de la ciudad de Paraná, como es el barrio Juan Manuel de Rosa, Paraná 14. Pero simplemente para aportarle que es necesario hacer una modificación en este proyecto de ordenanza, porque no es precisamente la plaza donde se realiza el festival, sino que es en el polideportivo. El festival se realiza en el polideportivo y no en la plaza, pero era para adelantar el acompañamiento porque creo que la figura con quien se quiere nominar es una figura representativa de lo que significa el canto popular y fundamentalmente muchas noches acompañó este querido y reconocido festival, por eso creo que es importante, pero era para aportar la necesidad de hacer una corrección. No sé si Santiago coincide con esto. Gracias, concejal Ríos. Concejal Gaitán. De antemano a Quique, a Enrique Ríos, el acompañamiento. Y tengo por escrito la rectificación, sí, evidentemente, yo en la redacción le ramos el lugar, le pusimos plaza y es polideportivo. Bueno, si me hace el favor. ¿Una entrada? ¿Una o las dos? ¿Están las dos? ¿Está firmada? Sí, está firmada. Bueno, se pone en consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas, por favor, sin aceotar, se aprueba por unanimidad, pasa al orden del día de hoy. Al momento de ser votado, en todo caso, concejal Ríos, concejal Gaitán, a ambos les pido, nos recuerden, seré prosecretario, vamos a leer el artículo para que se apruebe con la modificación, con la corrección de la sustitución de plaza por polideportivo. Así ya queda el registro y así sale. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Expediente 342, pedido de informe presentado por la concejal Cora relacionado al proyecto integral de remodelación de la Petronal San Martín. Necesito tres apoyos. Concejal Ríos, Berto Alizosa, Secursa. Expediente 343. Sí, concejal Díaz. La lectura del 343. Ah, aguántame, sí. Sí, concejal Ríos, tiene la palabra. Concejal Díaz. Sí, gracias. Era para solicitar el retiro de este expediente. Al retiro del expediente, por favor, si me hace votar. ¿Se aprueba o no? Concejal Sosa, concejal Cáceres, están acompañando. Concejal Ríos, Gainza. Por favor, si me hace votar. Se aprueba. Se retira. Gracias. Se archiva. Concejal Salazar, por favor, ¿usted podría cubrirme un momentito? Tiene la derivación. Tiene la derivación. Expediente 344. Pasa de la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 345. Pasa a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 346. Pasa a la Comisión de Obras Públicas. Expediente 347. Pasa a la Comisión de Legislación. Expediente 348. Pasa a la Comisión de Cultura. Expediente 349. Pasa a la Comisión de Cultura. Y Deportes. Y Deportes. Sí, concejal. Soy bien. Y quería solicitar el expediente 349, si bien nos habló en parlamentaria, el tratamiento sobre tablas, acompañando el proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, creo que no es necesario que una niña de 12 años donde se le está haciendo un reconocimiento, pase a dos comisiones de Deporte y Cultura y, por supuesto, acompañar el proyecto y solicitar el tratamiento sobre tablas. Sí, el secretario que lea. Expediente HCD 349. Proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa, elogiando y alentando a la joven Lucina Maitena Almada y familia por la decisión con que ha defendido su derecho a integrarse al deporte, que es su fortaleza y el acompañamiento familiar para apoyar la convicción de una sociedad de iguales sin excluidos ni marginados. El tratamiento sobre tablas se pone en consideración. Apoya la moción. ¿Apoya la moción? Consejal Gaisa, Xáñez y González. Se pone la moción sobre tabla? Se aprueba por mayoría. Pasa el día de hoy. Expediente 350. Pasa la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 351. Pasa la Comisión de Cultura. Expediente 352. Pasa la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 353. Pasa la Comisión de Nomenclatura. Expediente 354. Pasa la Comisión de Legislación. Expediente HCD 355. Proyecto de decreto presentado por la concejal Zubiani. Declarando de interés social y cultural la realización de la Jornada de Derechos Humanos del siglo XXI. Tensiones, críticas y estrategias en la interacción entre el género y el derecho. A realizarse el 5 de junio de 2019 en el Colegio de Abogados de Entre Ríos. Sí, consejal Chávez tiene la palabra. Para mocionar el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción la concejal Sosa, el concejal González. Se pone en consideración el tratamiento sobre tablas. Se aprueba por unanimidad. Pasa la orden del día de hoy. Expediente 356. Proyecto de decreto presentado por la concejal Zubiani. Declarando de interés social y cultural la presentación del libro Crímenes Menores, Género y Poder Judicial. La trama de una disputa de la licenciada Sandra Míguez. Que se llevará adelante el día 3 de junio de 2019 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos de nuestra ciudad. Tiene la palabra la concejal Chávez. Gracias, señora Presidente. Para pedir el tratamiento sobre tablas. Acompaña la moción, el concejal González, el concejal Cora, el concejal Sosa. Se pone en consideración el cuerpo. Se aprueba por unanimidad. Pasa la orden del día de hoy. Expediente 357. A la Comisión de Legislación. Expediente 358. Se deriva a la Comisión de Medio Ambiente. Expediente 359. Se deriva a la Comisión de Obra Pública. Expediente 360. Se deriva a la Comisión de Salud y Medio Ambiente. Expediente 361. Se deriva a la Comisión de Servicios Públicos. Expediente 362. Tiene la palabra la concejal César. Gracias, señora Presidenta. Voy a hacer alusión porque los 3 expedientes tienen que ver con la pronta inauguración de un centro que va a ser de vital importancia para la ciudad de Paraná. Estoy hablando de un centro de atención para enfermedades y especialidad en enfermedades respiratorias. Este centro ha llegado hasta nosotros, ya lo ha hecho, ya ha hecho el pedido de la señalización de las calles, de una certificación para el manejo de residuos patológicos y el arreglo de calles. Respecto de la certificación del manejo de residuos patológicos, ya cuenta, en este momento, porque me avisaron recién por parte del Ejecutivo Municipal, con una certificación transitoria. Lo que es necesario para hacerlo efectivo es que la certificación sea definitiva, señora Presidenta. Por eso hago el proyecto y quiero ponerle especial énfasis, sobre todo, para la bancada oficialista. Además, este centro de enfermedades respiratorias pide la señalización de las dos calles que le va a permitir, como se trata de un nuevo centro, a la gente llegar a el lugar. Va a estar entre calle Provincia de Entre Ríos y calle... Patrona. ¿Patrono? Patrona Rosenda. Patrona Rosenda. Exactamente, esas dos son las calles. Entonces pide el certificado de manejo de residuos, la señalización de esas dos calles que le van a permitir a la gente que se vaya a hacer atender al centro, llegar al lugar. Y por último, señora Presidenta, piden el asfaltado. Es de suma importancia poder... no estamos pidiendo cualquier asfalto, estamos pidiendo un asfalto que en realidad va a contener la prestación de un servicio para personas que están enfermas de vías, que tienen afectadas las vías respiratorias. Es una especialidad que en realidad amerita la pertinencia de que nosotros le pongamos especial interés a este asfalto. Son una o dos cuadras de asfalto para la inauguración inminente de este centro privado de enfermedades respiratorias que va a ser de alta complejidad y de suma necesidad para la ciudad de Paraná. Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. Expediente 362. Legislación e interpretación. Expediente 363. Tiene la palabra el consejal Río. Sí, señora Presidenta. La verdad que esperaba poder lograr el tratamiento sobre tabla de este proyecto, un proyecto que busca adherir una ley nacional que fuera ya adherido a través de la legislatura provincial. Y quiero señalar fundamentalmente porque este es un proyecto que fuera impulsado por el gobierno nacional, debatido profundamente con las provincias, quienes adhirieron, en este caso puntual, la provincia de Río también adherido, que tenía como objetivo fundamentalmente la optimización de los recursos públicos, la transparencia y garantizar la sustentabilidad de políticas públicas. Creo que el régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno es una herramienta institucional que no sólo nos va a permitir mejorar la calidad de la prestación de los servicios, sino tener transparencia y fundamentalmente previsibilidad. Dotar al Estado municipal de las herramientas necesarias para garantizar la sustentabilidad y la perdurabilidad de las políticas públicas. Entiendo que, y lo decíamos ya en otras alocuciones, la correspondencia política con el gobierno nacional y fundamentalmente la adhesión del gobierno provincial, creo que ameritaba que por lo menos este cuerpo legislativo tuviera un gesto en función de esta normativa que vuelvo a decir, es dotar de una herramienta institucional superadora y jerarquizadora del Estado municipal. Espero, señora Presidenta, su pronto tratamiento y que no duerma fundamentalmente como han pasado con otras normas, como es la resolución con respecto a la necesidad de una transición ordenada en los mandatos a partir del 9 de junio. Creo que son herramientas institucionales que no sólo nos van a permitir jerarquizar al Estado, sino garantizar a la ciudadanía la transparencia y la eficiencia en la toma de decisiones. Nada más, señora Presidenta. ¿Usted quiere el tratamiento sobre tabla, Río, o no? No. Realmente no se ha expresado la voluntad política de acompañamiento del bloque oficial. No, lo charló recién. Lo charló recién y me dijeron que no. Bueno, te lo puede decir el concejal González y el concejal Gaisa, que se lo pregunté recién. Bueno, pido el tratamiento sobre tabla, señora Presidenta. Sí, concejal Cháñez. Gracias, señora Presidenta. Y es para aclarar que no lo pidieron en parlamentaria. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, como no lo vimos previamente, no lo vamos a acompañar, lo vamos a tratar en comisión, como se debe. La verdad, señora Presidenta, que el formulismo de que porque no se... Ya lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades. Que las parlamentarias tienen que ver con un grado de acuerdo mínimo para el desarrollo de la sesión. Ahora, si hay coincidencias básicas, vuelvo a decirle a la concejal, se lo pasé al proyecto al concejal Gaisa, manifestándole lógicamente por su pertenencia con el gobierno nacional, creo que es una persona que se identifica, vuelvo a reiterar, es una ley que fue impulsada, monitoreada, trabajada por el gobierno nacional, una ley a la cual la provincia ha adherido y creo que está de más recordar la pertenencia del gobierno municipal con respecto al gobierno nacional, en una medida que vuelvo a decir, iba a jerarquizar en términos institucionales el Estado municipal y nos iba a permitir dotarlo de previsibilidad y sustentabilidad en el diseño y la implementación de políticas públicas. Ahora, vuelvo a decir, si para hacer esto necesitamos que se plantea antes, la verdad que me parece una barbaridad, porque estamos hablando de políticas ya implementadas, decisiones políticas ya tomadas y ejecutadas por el gobierno nacional, donde creo y sostengo que de acompañar precisamente esta decisión, le estaríamos dando una jerarquización institucional muy relevante al Estado municipal. Y vuelvo a decir, se lo planteé, ahora tienen la oportunidad, si lo quieren así, es tratarlo sobre tabla o respetuosamente le pedía la necesidad de un urgente tratamiento en el seno de la Comisión de legislación. Y le decía que no quede como ha quedado ahí en el olvido la necesidad que hemos planteado anteriormente, con el mismo objetivo y con el mismo objetivo por el cual el gobierno nacional llevó adelante la sanción de esta ley, que es la de garantizar una transición ordenada a los Estados, precisamente con los traspasos de poder. Nada más, señora presidenta. Gracias. Gracias. Concejal Ríos, que lo vamos a tratar en comisión, no hay ningún problema. Concejal Ríos tiene la palabra. La verdad que me preocupa, porque cuando hablamos de decir una cosa, a los 5 minutos es como que la otra vez dijimos, pedimos tabla, pero no pedimos tabla. Hoy dijo la concejal, presidenta del bloque, que en realidad no lo iban a acompañar porque no se había pedido en la parlamentaria. Si hubiera dicho en su momento que en realidad no se iba a acompañar porque entendía que ameritaba el debate en la comisión, ya estaba así lo que estamos pidiendo, señora presidenta. Nosotros lo consideramos oportuno y dijimos, la locución mía fue íbamos a pedir el tratamiento sobre tabla, dada la necesidad, pero entendiendo, la verdad que por un lado argumenta que no se acompañó la tabla porque no se pidió en la parlamentaria. A continuación dice que no se acompañó la tabla porque en realidad, la verdad, señora presidenta, es que creo que esa voluntad explícita de querer tratar un tema, a veces no se transmite realmente a la hora de discutir y de hacerlo efectivamente en las comisiones y fundamentalmente hacerlo efectivo con la toma de decisiones en este recinto. Nada más, señora presidenta. Bueno, muchas gracias, concejal. Muchas gracias a los dos. Esto se resuelve con los votos, así que la discusión es así. Así que bueno, pasa a la comisión de legislación e interpretación. Lo que sí, señora presidenta de la comisión, considerando que es una ley, es verdad, de orden nacional y que particularmente restan 6 meses para la gestión, o sea que la buena práctica de gobierno y considerando que en octubre es cuando se genera el presupuesto y la ordenanza de presupuesto, por ende, estos meses son sumamente gravitantes a los fines de establecer una responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno, se tenga presente estos procesos necesarios normativos a los fines de darle una prioridad en el tratamiento en la comisión, cuestión de que la adhesión sea efectiva y eficiente a los fines que tiene la tutela de la ley. Así que simplemente eso, pasa a la comisión de legislación e interpretación. Bueno, expediente 363. Ah, perdón. Me está diciendo acá Lendaro que usted hizo una moción de tabla. ¿Sostiene la moción de tablas? Tabla, cuando la argumentación de la concejal era que era debido a que no habíamos pedido la tabla. Ahora creo que cae totalmente sin sentido pedir la tabla porque ella ha manifestado la vocación de que se discute en comisión. Si hubiera dicho esto en el inicio del debate hubiéramos obviado el pedido sobre tabla. Entonces está retirada la moción de tablas. Listo, avanzó. Expediente 363. Pasa a la comisión de nomenclatura. Expediente 364. Consejal Ríos tiene la palabra. Proyecto de ordenanza presentado por los concejales Cora, Sosa, Cáceres Ríos, Fadel, Díaz y Gaitán, modificando la escala de porcentuales establecidas por ordenanza 68-61 para la determinación de la adicional por antigüedad que se bonifica a los agentes de la administración municipal. Consejal Sosa tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. En esta oportunidad voy a hablar por todo el bloque del Frente para la Victoria. Además, quiero informar también que nos acompañan en este proyecto los concejales Fadel, los concejales Díaz y Gaitán. No hacemos otra cosa en esta oportunidad que tomar la voz de empleados municipales, concretamente de los empleados de la Asociación Personal Superior, y que vienen aquí solicitando la modificación de la escala de porcentuales establecida por ordenanza 68-61. Pero que en verdad, y sintéticamente, seguramente mis compañeros después complementarán esta información, esto tiene que ver puntualmente con un acuerdo paritario en el cual el señor Intendente Sergio Fausto Barisco se compromete a la determinación de un adicional por antigüedad que se bonificará a los agentes de la administración municipal. Ahora bien, señora Presidenta, haciendo honor y en virtud de lo preocupado y la preocupación de la bancada también, que se suma a esa preocupación del señor Intendente por el destino de los empleados de la empresa ERSA y de la empresa Mariano Moreno, porque así figuran, como si fueran dos, visto precisamente, porque me ha llamado la atención esta actitud institucional y esta preocupación del señor Intendente por los empleados de ERSA, me tomé el atrevimiento, y este atrevimiento tiene que ver, como ya se mencionó aquí, con la cantidad de años que hace que estoy en esta banca, haciendo honor a los años, me tomé el atrevimiento de hacer unos números, números globales que no van a dar idea, que le van a dar idea al señor Intendente de que en verdad puede priorizar el reclamo y la solicitud de los empleados municipales. Reitero, empleados municipales que entiendo debe ser la prioridad de quien tiene bajo su responsabilidad la conducción de la administración pública municipal. Ahora bien, señora Presidenta, si nosotros tomamos la totalidad de los agentes que vienen a pedir por este adicional, ascienden a 5.266 agentes. Actualmente, lo que se está abonando en conceptos de este adicional es 36 millones de pesos. Con este pedido de los empleados, ascendería a 48 millones de pesos. O sea que allí nos encontraríamos nosotros con una diferencia de 12 millones de pesos. A lo que, como ya hice mención, a los empleados de ERSA, y aquí se ha mencionado también, el total para el pago de los empleados de ERSA ascendería a 2.400.000 pesos. Estamos hablando en total de 14.400.000 pesos para atender a la prioridad, supongo que debe ser, del conductor de este municipio, Sergio Fausto Barisco, los empleados municipales de APS, que asciende a 12 millones de pesos más 2.400.000 los empleados de ERSA. 14.400.000. Y entonces yo me puse a pensar de dónde puede priorizar el señor intendente esta cantidad necesaria, porque es necesario atender, para mí, señora Presidenta, es necesario atender primero a los empleados municipales y después a los empleados de ERSA, situación que tiene que ser absoluta responsabilidad de las empresas. Ahora bien, ¿de dónde atendemos? Mire, hace muy poco tiempo, pero creo que con más asiduidad en estos últimos días hemos podido ver nosotros unos spots fantásticos, maravillosos en la televisión, en los programas locales de televisión, en donde podemos tener la posibilidad de escuchar a nuestro intendente hablando acerca de la fantástica revolución y revolución transformadora que está llevando a cabo en el municipio de Paraná. En verdad, esa publicidad es altamente costosa. Y entonces, no solamente la publicidad, también quiero decir que hacen publicidad callejera, hacen publicidad por los medios de comunicación, hacen publicidad por internet, hacen publicidad de mano cuando aprovechan la oportunidad del envío de las tasas a las casas de cada uno de los ciudadanos para sacar fotos en un material sumamente costoso para hacer notar las fabulosas obras que ha hecho la Intendencia Barisco en la ciudad de Paraná. Señora Presidenta, los vecinos ya se dieron cuenta. Las designaciones, los contratos, las recategorizaciones son de ustedes y las obras son nuestras. La gente ya se dio cuenta. Ahora bien, sigo con el tema de mi preocupación y con qué se pagaría. El área de medios de comunicación cuenta en el ítem bienes de consumos y servicios no personales, nada más que para bienes de consumo y servicios no personales. No estoy hablando de pago de empleados, que esto es otro ítem. En ese ítem, la Secretaría de Medios y Comunicación, que es la Secretaría precisamente que está a cargo de toda esta propaganda de la que hace uso y abuso el Presidente Municipal, asciende a 25 millones de pesos. Fíjese, 25 millones de pesos. O sea que con la mitad del presupuesto que el Intendente Barisco le destina a la propaganda para hacer conocer a los vecinos que las designaciones, los contratos y recategorizaciones son de ellos y las obras son nuestras, asciende a 25 millones de pesos. Con la mitad de esto puede hacerse cargo, no solamente de lo que es su prioridad, 12 millones de pesos de los empleados de APS por el adicional que están reclamando, que no es otra cosa que el adicional por antigüedad, y puede también atender las necesidades de su empresa amiga con 2.400.000. Nada más. Y muchas gracias, señora Presidenta. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. La verdad que la concejal Sosa ha sido claramente concreta con respecto a las prioridades del Estado Municipal y fundamentalmente cuando hay voluntad política desde donde se pueden sacar los recursos para cumplir con estas prioridades. Yo quiero detenerme en algunos puntos, señora Presidenta. En varias oportunidades hemos hablado de la situación social y económica que viven los trabajadores, que ven licuados sus sueldos por un proceso inflacionario desmedido y por una situación económica de suma crisis. Pero también vemos cómo los trabajadores, de alguna manera, que de buena fe participan en instancias importantes como son las reuniones para discutir salario o paritarias, aportan y a veces resignan algunas cuestiones en función de objetivos superiores, como ha sido en este caso, a veces acompañar tal vez una pauta salarial que no estaba de acuerdo con las necesidades ni con la justeza del reclamo de los trabajadores, priorizando algo que es un beneficio para todos los trabajadores, prácticamente un beneficio universal que es aumentar los porcentuales con respecto a la antigüedad, porque esto lo hace en función de todos los trabajadores municipales. En este caso quiero también aclarar algo, la ordenanza que hoy se intenta modificar para establecer este nuevo porcentual es para todos los trabajadores municipales, más allá del enrolamiento gremial que tenga, si bien lo lleva adelante una organización gremial que en términos nominales expresa la representatividad del sector jerarquizado, pero en términos de la lucha y del reclamo permanente lo hace por el conjunto de los trabajadores municipales. Creo que... Creo, señora Presidenta, que en un sentido solidario, en un sentido responsable, pero fundamentalmente en un sentido de justeza, es un deber y una obligación, fundamentalmente en el caso particular quienes venimos del movimiento obrero, jerarquizar las instancias de debate, participación en la definición de las paritarias, acompañar toda medida que signifique una mejora para los salarios, en este caso una mejora en estos términos universales, cuando llamativamente vemos lo que ha señalado la concejal Sosa, cuando se toman decisiones que solamente benefician unos pocos, pero que paralelo a eso generan una situación de injusticia, pero un agravante en lo que es precisamente la jerarquización del trabajo municipal y atentan precisamente con esa relación institucional entre trabajador y patrón, porque a veces se busca la prebenda o se busca captar votos y se dan funciones, se dan jerarquía, que nada tienen que ver con el desarrollo funcional y menos aún tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso señora Presidenta quiero resaltar el compromiso militante de una organización gremial que con altura, con mucha responsabilidad nos ha hecho partícipe de este proyecto que de alguna manera busca llevar más justicia, llevar más sosiego a esa crisis que realmente sufren los trabajadores y apelo señora Presidenta al compromiso fundamentalmente de los ediles que llamativamente han sido solidarios con otros trabajadores, que lo hagan en este caso precisamente con nuestros trabajadores municipales, con esos trabajadores municipales que no sólo gracias a ellos se mantienen y se sostienen muchas de las actividades que realiza el Estado municipal, sino que son los que van a perdurar más allá de los 4 años que nosotros vamos a estar o hemos estado, más allá de las permanencias que tengamos en este recinto, los que perduran y mantienen las políticas públicas y ejecutan las políticas públicas en función de los ciudadanos, son los empleados municipales a quienes le debemos en primer lugar como ciudadanos, pero también en este caso como legisladores reivindicarlo y creo que esta medida que se busca sancionar con esta ordenanza de alguna manera reivindica la labor del trabajador municipal y de alguna manera acompaña en forma responsable esta grave situación por la que atraviesa. Gracias, nada más señora Presidenta. Muchas gracias, Concejal. Concejal Ríos, Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Quería agregar a lo que decían mis compañeros que si bien este proyecto cuenta con firmas de todos los bloques, expresa de alguna manera la responsabilidad que tenemos los concejales y más allá de que en instancias de las sesiones podamos marcar nuestras referencias partidarias y de ahí en adelante llevar una discusión, nos parece significativo que en esta oportunidad podamos aunar esfuerzos como concejales con la responsabilidad que tenemos con los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Paraná. Lo que hemos hablado en parlamentaria con la Presidenta del bloque de Cambiemos es que el proyecto será tratado en comisión y lo que le solicitamos y me gustaría que quede expreso, dicho aquí en este recinto, es la celeridad en el tratamiento. Una de las problemáticas que lamentablemente hemos tenido con proyectos trascendentes ha sido las dificultades para poder tratarlo en comisión. Por eso, en el mismo momento en que se presenta, creo que debemos asumir la voluntad de todos los bloques, por expreso, de que está la voluntad política de tratar una mejora en el derecho de los trabajadores y de las trabajadoras municipales. Me parece que esto de alguna manera resguarda cualquier tipo de especulación maliciosa que luego se quiera hacer, porque creo que ninguno de los que estamos aquí puede tomar una decisión en contra o en detrimento de los trabajadores y trabajadoras. Por eso es que me parece importante dejarlo en claro. Sabemos que el 9 de junio hay una contienda electoral, pero que luego de eso la vida de todos y todas sigue y que los trabajadores necesitan tener esta mejora. Por eso insisto en la necesidad, tengo entendido que va a ir a las comisiones de legislación y hacienda, que por favor las presidentas de estos bloques puedan convocar una reunión en conjunto. Seguramente que si se necesita la voz y la presencia de los trabajadores explicando con detalle el proyecto, estoy segura que van a querer ir y poder manifestar la voluntad de por qué se pide la presentación de este proyecto. Pero en ese sentido entonces, solicito el compromiso de todos los bloques en el tratamiento con la mayor celeridad posible de este proyecto. Muchas gracias, señora Presidenta. Concejal Gaitán, tiene la palabra. Bueno, voy a hablar desde la voz de mi experiencia gremial, porque mi primera opinión cuando yo llegué aquí al municipio y miraba la escala de sueldo de los trabajadores municipales, y esto un poquitito, hay que mirar un poquito hacia atrás por qué no se arreglaron antes. Y bueno, no se arreglaron, es la realidad. Como decía alguien que sabía mucho más que nosotros, decía la realidad es la única verdad. Y en ese afán, debo reconocer que el Intendente, desde una base de sueldo baja, actualizó los haberes en la manera de lo posible y eso está bien. Pero este, por qué acompaño, voy a fundamentar mi acompañamiento de la autoría de este proyecto, porque en realidad hay que tener en cuenta muchas cosas. Y quien les habla, fue muchos años, casi la mayoría conoce, dirigente del gremio vial. Y nosotros arreglamos el sueldo de tal manera que los trabajadores fueran en su convenio, como tenemos nosotros, acá tenemos escala, tenemos paritaria, pero en realidad no hay un convenio de trabajo que sería lo que faltaría adecuar a todos los trabajadores municipales, porque esto es un desorden orgánico, que no es culpa de este gobierno, es culpa de diferentes cuestiones que le ha tocado a este municipio. Entonces, digo, cuando hablé con los dirigentes de APS y lo vi completamente viable, primero porque presupuestariamente, como por ahí decía la concejal Sosa, yo no conocía los números, no es una cuestión que tenga incidencia, porque uno siempre cuando va a pedir cosas, va a pedir adicionales, va a pedir mejoras, tiene que tener el número en la mano para poder decir a la autoridad de por qué y si no afectan las cuestiones presupuestarias. De merecimiento no hablar, porque esta escala también contempla la antigüedad y aquellos trabajadores con mayor antigüedad son los que están más cercanos a obtener su beneficio jubilatorio, por ese lado sería una cuestión de estricta justicia también. Bien, entonces, en resumidas cuentas, este proyecto tiene a mi forma de ver tres características fundamentales. Es justo, no le va a modificar los números o si se los modifica, se los modifica muy por arriba, muy poco. Y tercero, que es una razón de estricta justicia para ir ordenando la administración municipal, porque si todas estas cosas que nosotros vemos a diario, como deben tener a mi forma de ver, y esto lo he hablado con los muchachos que están en el Consejo Liberante también, debe haber diferentes, un solo escalafón, pero diferentes funciones y diferentes actualizaciones. Entonces, digo, no me cabe ninguna duda que tanto la concejal Suyani como la concejal Acevedo irán a dar la rapidez necesaria para que esto salga, pero que también se tenga mucho cuidado que esta no es una cuestión política, esta es una cuestión del sentido de la oportunidad. Y creo que nosotros, como Diles que estamos prácticamente ya haciendo de la función, también le debemos dejar, aunque sea este pequeño ordenamiento que es la actualización de la adicional por antigüedad, que es una adicional muy importante, pero fundamentalmente para aquellos que muchos años le dejan al trabajo de la municipalidad. Por lo tanto, yo, desde... hablo por mí, por mi compañera acá, que también hemos hablado, estaríamos de acuerdo. También debería dársele un tratamiento amplio en las comisiones, estaría de acuerdo también. Así que yo particularmente iba a pedir tablas para este proyecto. Pero bueno, si no hay el consenso de las tablas, espero que la... La tienen, si bien ahora se sienta la concejal Fadel, ¿tienen tablas? Con la concejal Fadel ya la calculamos, ¿tienen tablas? ¿Si la piden? Concejal Ríos, ¿tienen la palabra? Ya está. No, simplemente, señora Presidenta, yo quería aportar un dato que me acaba de llegar, que no es menor en el debate este, que tiene que ver con la optimización de los recursos y fundamentalmente las prioridades del Estado municipal. Me acaba de llegar un expediente gestionado por la empresa Buses Paraná Agrupación, por la cual le reclaman al Estado municipal la suma de 9.181.000 pesos, 859.000. 9 millones, casi 10 millones de pesos está reclamando ERSA o Buses Paraná al Estado municipal. ¿Y sabe por qué, señora Presidenta? Por el incumplimiento que dice que se demoró entre la sanción del decreto, ese decreto 3.62 que nosotros, 3.92 que nosotros a la fecha desconocemos, y la aplicación del nuevo cuadro tarifario. Una demanda, un pedido que le ha hecho. Y la verdad, señora Presidenta, que a mí no solamente a preocupar, sino que realmente creo que estamos llegando a una situación extrema con respecto al subsidio o al sostenimiento de las empresas de transporte público en la ciudad de Paraná. Por eso, señora Presidenta, que dada los montos que significa hoy, que nosotros en una forma totalmente responsable le estemos dando una respuesta a los trabajadores, creo que es necesario que tratemos este tema a la brevedad posible. Y si hoy contamos con los votos necesarios para hacerlo sobre tabla, creo que le estaríamos dando un claro mensaje sobre cuál es el orden de prioridades que tenemos hoy los concejales de la ciudad de Paraná con respecto a los trabajadores. Ahora necesitan nueve. Concejal Cáceres tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. La verdad que es minuto a minuto, no nos dejan de sorprender, recién terminamos de debatir y discutir la cuestión del transporte y cómo se ha priorizado y beneficiando a los empresarios. Y ahora, minuto más tarde, nos llega esta notificación donde van a compensar por casi 10 millones de pesos a la empresa de transporte. Y nosotros tratando de justificar y hacer números de cómo poder hacer frente a una reivindicación de la lucha de los trabajadores. ¿Puedo hacer una interrupción? ¿Qué es lo que usted está hablando? Yo me refiero a nueve votos. Usted está diciendo que... No, no, yo pedí la palabra para... O sea que 10 millones más los 2.400 que ahora ya llegan a los 12 millones en el medio que dijo Sosa. Pero la verdad que estar debatiendo de dónde se va a hacer frente a la reivindicación de esta lucha de los trabajadores, que tampoco es un costo, hay que entender, es una inversión, porque si los empleados están bien remunerados, vamos a tener una mejor productividad en lo que es el trabajo de todos los empleados municipales. Pero es evidente que no vamos a conseguir esa mayoría para poder sancionarlo el día de hoy, porque todos sabemos que este Ejecutivo ha sectorizado esas discusiones o esas charlas con un sector de quienes dicen defender a los empleados municipales. Pero yo quiero rescatar y destacar esta iniciativa de APS, porque no se han sectorizado y sin embargo lo piden para todos los empleados municipales. Así que eso hay que celebrarlo, rescatarlo y destacarlo, porque en tiempos de hoy hay que reivindicar la tarea del empleado municipal y sobre todo porque somos una de las pocas capitales de provincia que aún sigue prestando todos los servicios desde el Estado. Hay que cuidar eso, hay que rescatar y destacar la trayectoria del empleado municipal más en un Estado municipal como el que tenemos que han desajustado todo, vemos empleados con una trayectoria de 25, 30 años en direcciones como obra sanitaria, en obras viales, que los tienen relegados y para suplantarlos, chicos que entran recientemente a la función y ya tienen jerarquía y cargos, de dejando de lado a aquellos que tienen la experiencia para tratar el día a día y el trabajo que se requiere. Por eso hay que empezar a ordenar de una vez por todas lo que es la municipalidad y para poder empezar a hacer eso tenemos que hacerlo junto con los empleados y para que ellos nos acompañen tenemos que tenemos que darle respuestas, darle respuestas al trabajo que llevan diariamente, que hacen día a día, revalorizarlos, pero revalorizarlos con hechos concretos. Con hechos concretos, revalorizando su trayectoria y el aporte que han hecho a esta municipalidad y su comunidad. Por eso, señora Presidenta, vamos a seguir insistiendo, ojalá se pudiera tratar hoy porque ni siquiera le estamos pidiendo que lo voten, le estamos pidiendo que nos den la tabla, eso es lo que estamos pidiendo. Así que, señora Presidenta, era eso, celebrar esta iniciativa y que siempre vamos a estar del lado de los trabajadores para reivindicar su lucha y sobre todo para reivindicar su trayectoria en lo que es el ámbito de la municipalidad. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Sí, Consejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Atendiendo a la importancia de esta ordenanza, a la presencia aquí además de los trabajadores y trabajadoras, nos parece importante, lo hemos podido hablar recién entre algunos concejales, de asumir esa responsabilidad solicitando el tratamiento sobre tabla del proyecto que modifica la escala de porcentuales establecidas en la ordenanza 68-61. Acompañan la moción de tablas solicitadas, Consejal Gaitán, Consejal Salazar. Se pone en consideración del cuerpo la tabla solicitada, Consejal Díaz, ¿está acompañando? 2, 4, 6, 7, 9, se aprueba. Pasa el orden del día de hoy. Aprovechando la oportunidad, les quiero pedir a todos los concejales y al señor Intendente que para el caso de que esto funcione, considerando que en su artículo 2 establece que tenga efecto retroactivo el aumento al 1 de mayo del 2019, se haga una asistencia financiera, más bien una redeeducación presupuestaria para que pueda ser enfrentado por el Consejo Deliberante, este adicional, tanto como la paritaria que se ha cerrado, por cuanto no está planteado esta posibilidad en el presupuesto 2019, que no está mal, pero tendría que, lamentablemente no está la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, la Consejal Acevedo, que es la que debería estar acá para poder hacer este planteo, pero reitero, más allá de que pasa el orden del día de hoy y se tenga que votar, es indispensable que se realice una redeecuación presupuestaria para poder entregar los fondos, para poder financiar este adicional que tiene efecto retroactivo en mayo del 2019. Consejal Cora tiene la palabra. Señora Presidenta, si bien como usted acaba de decir, esto acaba de pasar al tratamiento sobre tabla del día de hoy, todavía falta que sea votado, en esta redeecuación presupuestaria que usted dice, creo que es parte de un procedimiento administrativo como suele ocurrir con todas las ordenanzas que tienen una modificación presupuestaria. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que esté la ordenanza, todas las partes que hemos votado, como también los trabajadores, nos ponemos a disposición con la voluntad política para poder construir el mejor instrumento para que no afecte el erario público, pero que sí se cumpla con la ordenanza y con la mejora para los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Consejal, tiene la palabra primero. Fadel Ríos Gaitán, porque Fadel está... Consejal Fadel tiene la palabra. Gracias, Presidente. Bueno, yo creo que fui la primera que firmé el proyecto de las chicas cuando fueron a mi despacho, y los chicos sí. En realidad, cuando ellos me presentaron el proyecto, era para trabajarlo luego en comisión porque no sabían cuántas firmas iban a tener. Luego en parlamentaria también habíamos acordado que lo enviábamos a comisión porque por ahí algunos de los concejales no lo habíamos podido ver todavía. Pero bueno, dado que a veces, como se dijo hoy en la parlamentaria, es una guía cómo va a tomar rumbo la sesión y dada la necesidad de los trabajadores, y como yo fui la primera que firmé ese proyecto, por eso acompañé en este momento la tabla. Consejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta. Con respecto a lo que usted habla de lo que tiene que ver con la previsión presupuestaria, aquí sabemos que el Presidente Municipal tiene las facultades extraordinarias para resignación de partida. Simplemente, si existe la voluntad política, ya le hemos dicho, señora Presidenta, no creo que sea necesario escribirlo claramente en la ordenanza, decirle de dónde nosotros entendemos, debe sacar los recursos. Existen, como decía la Consejal Sosa, la Secretaría de Medio de Comunicación, existen otras áreas municipales donde claramente el Intendente puede resignar recursos para cumplir con la ordenanza. Creo que no es un impedimiento precisamente, sino al contrario, creo que es también dejarle al Intendente las manos libres para que pueda determinar de qué partidas, entiende, pueden surgir estos recursos. Y si no, podemos trabajar, y ya hemos mencionado cuáles son, por ejemplo, las áreas que nosotros entendemos desde dónde se podrían sacar estas partidas presupuestarias. También, señora Presidenta, creo que el Intendente ya ha mandado dos proyectos o dos decretos modificando las partidas presupuestarias donde no nos ha consultado precisamente a nosotros desde dónde va a sacar estas partidas para... Incluso, vuelvo a decir, en el marco de una emergencia sanitaria, destinó fondo a otras áreas que no tenían absolutamente nada que ver precisamente con la emergencia hídrica y fluvial a la cual seducía. Por eso, señora Presidenta, creo que precisamente la afectación de recursos es que existiendo la voluntad política es lo menos contradictorio o problemático en la sanción de esta ordenanza. Discúlpeme, consejal, yo me refería al Consejo Deliberante, no al Ejecutivo. Sabemos que el Intendente tiene la iniciativa legislativa de plantear presupuestos, nosotros no. Sabemos que el Intendente tiene delegadas facultades para poder reacuedar, readecuar su propio presupuesto. Sabemos que el Consejo Deliberante no lo tiene. Esto importa, tanto con las paritarias, el aumento paritario que vamos... Exacto. Más este adicional, importa un aumento del presupuesto. Nosotros no podemos ni plantear un aumento del presupuesto del Consejo Deliberante y si ustedes votan, ojalá se dé, porque ustedes saben que para nosotros los empleados del Consejo Deliberante es el recurso más importante que tiene. Si se vota esta ordenanza que modifica esto y que genera un adicional que va a ser mejor para ellos, por favor, tengan presente que nosotros no somos el Ejecutivo y nosotros no tienen que aumentar el presupuesto para poder pagarlo. Porque si no, va a haber una nueva discriminación respecto a los empleados del Consejo Deliberante a quienes no se le dan los recursos para poder financiar ni la paritaria, los aumentos paritarios, ni los aumentos que dispone el Intendente a sola voluntad sin convocar y siendo el único que puede decidirlo. El Ejecutivo no es mi preocupación porque él tiene todas las facultades justamente para hacerlo. Si lo entiendo claramente, señora Presidenta, lo vimos y lo hemos planteado cuando se trató la ordenanza del presupuesto con respecto a cuáles eran los porcentuales asignados al Consejo Deliberante y en este caso al Ejecutivo. Nada más era para decir eso, señora Presidenta, creo que existen los recursos si hay voluntad política y aspiro y apelo a la voluntad política del Intendente de respetar soberanamente la decisión que hoy se toma en beneficio de los trabajadores y no avanzar en un veto como en otras oportunidades algunas ordenanzas que significaban un salto cualitativo para los ciudadanos y para los trabajadores. Nada más, señora Presidenta. Bueno, finalizamos, felicitaciones. Vamos a ver, después pasa la orden del día de hoy. Vamos a empezar con los proyectos sin boche. El concejal... Sí, perdón, concejal Gaitán. Gracias. No, yo quería aclarar esto porque la concejada Fadel dijo yo acompaño porque yo creía que se iba a tratar en comisión. Yo también debo aclarar que ayer pedí las tablas. Entonces, cuando se cuantificó que es una de las tareas de la parlamentaria, la posibilidad no daban los números, digamos, para pedir las tablas. Entonces, ahí quedó como que cada uno iba a hacer la moción correspondiente y que seguramente por los votos iba a quedar para pasar en comisión. Entonces, quiero decir, porque recién lo veía a mi amigo acá de frente para la victoria, saludarse. Yo también me quisiera saludar con ellos porque este es un triunfo, no de la política, es un triunfo de los trabajadores, porque la iniciativa fue de ellos. Entonces, no quedaba otra porque en las comisiones iba a dar otro debate político con algo que para mí el derecho del trabajador tiene que ver con la política porque el trabajador sabe diseminar quién es la persona. Pero acá hay muchísimo debate por algunas cosas y no puede haber debate cuando se busca hacer una escala como esta, que no es ninguna cosa del otro mundo, que diferentes sectores de la administración lo tienen. Si no, pregúntenle a los judiciales, pregúntenle a los del IAFA, pregúntenle a los de Vialidad. Entonces, ¿por qué nosotros mínimamente no le podemos acomodar un poquito el sueldo a los muchachos acá de los trabajadores municipales? Mínimamente, esto es mínimo. Pero tiene una ventaja, que se le da un poquito de prioridad a los trabajadores que más antigüedad tienen para poder mejorar su haber jubilatorio el día de mañana, cierra perfectamente la ecuación si uno piensa estrictamente en el proyecto. Por eso es nada más que yo mantengo, y lo hago como propuesta, lo hice como propuesta que ya fue votada a las tablas, por eso, porque no debe haber discusión. Después, bueno, el Ejecutivo tiene disponibilidad, como decía el Consejal Río, de readecuar las partidas presupuestarias a los efectos de atender este gasto. Pero bueno, confiemos que sí, yo entiendo que el Intendente ha tenido sensibilidad con el salario del trabajador y no veo por qué en esta oportunidad no la va a tener. Pero de acá tiene que salir el proyecto, así esto no se demora, porque esos pesitos más que van al bolsillo del trabajador, que en definitiva, yo la verdad que lo vuelvo a repetir, pero me parece que los salarios municipales son demasiado bajos. Bueno, es lo que hay, como dirían en el dicho popular. Pero si nosotros podemos hacer algo que pueda favorecer mínimamente al trabajador, debemos hacerlo, y creo que esta es una gran oportunidad. Nada más. Muchas gracias, Consejal. Consejal Ríos. Para aportar, señora Presidenta, en función de la problemática que usted nos señalaba, incluir dentro de lo que es el marco normativo en el articulado, claramente la obligatoriedad o la obligación del Ejecutivo Municipal de garantizar la provisión de partidas para atender dentro de la partida personal del Consejo Deliberante y del Ejecutivo esta nueva, o lo que contempla la sanción de esta nueva ordenanza. Como todo programa tiene que ir, se le tiene que prever el presupuesto que necesita para ser financiado, es esa lógica. Bueno, pasamos a los proyectos sin boche. Consejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Es para ingresar un proyecto en boche, solicitar la tabla y también invitar a todas y todos los presentes a un conversatorio abriendo la cancha a desarrollarse el sábado primero de junio del corriente año a las 17 horas en la Casa de la Cultura de la ciudad de Paraná. Esta actividad está organizada por Inesi, que es una organización que lleva adelante distintos talleres e instancias de conversatorio con el objetivo de erradicar la violencia de género, pero también de construir una sociedad en el marco de la justicia de género. En la misma van a estar presentes Macarena Sánchez, no sé si la ubican, es la chica que viene luchando como futbolista para la profesionalización en el fútbol femenino, actual jugadora del Club San Lorenzo de Almagro, Constanza Alandra, exjugadora de la Selección Argentina de Básquet y Estefanía Giannino, arquera de la Selección Argentina de Cajac Polo. Insisto que es una actividad abierta con el objetivo de trabajar algunas experiencias de discriminación que han tenido las mujeres en instancias de deporte profesional y cómo poder como sociedad erradicar este tipo de situaciones que lamentablemente no aportan a la búsqueda de una sociedad igualitaria. Muchas gracias. Vamos a votar el ingreso, usted está pidiendo tabla porque es mañana. Vamos a votar el ingreso al temario, la solicitud de tabla. Por favor, si me hace votar. ¿Cuántas necesitamos? Se aprueba por unanimidad. Pasa al orden del día de hoy. Igual sacamos el cálculo de conocidas, cuántas necesitamos hablar entre cuando no haya una unanimidad. Concejal Suyani. Sí, este es un proyecto de decreto para declarar de interés social y educativo la jornada de capacitación sobre las condiciones del espectro autista y síndrome de Asperger que se realizará el 6 de julio del 2019 a partir de las 8 horas, que es con el objetivo de brindar herramientas para la detección de la problemática, intervención y acompañamiento en la vida diaria de las personas que padecen esta problemática. Es para solicitar el ingreso al temario y el tratamiento sobre tablas. Acompañan la moción de tablas, concejal Salazar, concejal González. Se pone consideración del cuerpo, ingreso al temario y tabla. Se aprueba por unanimidad. Pasa al orden del día de hoy. Sí, para que quede registrado de autoría de la concejal Acevedo. Simplemente yo hice la presentación. Concejal Cáceres tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Para pedir el ingreso de un proyecto de decreto para declarar interés cultural y social, lo que año a año la Fundación Crecer hace que es el junio preventivo, que desarrollan distintas actividades y eventos para generar conciencia respecto a hábitos saludables y sobre todo contra la lucha contra las adicciones. Y bueno, la Presidenta de la Fundación, Sandra Sislagui, me hizo llegar el temario y la posibilidad de poder declararlo de interés. Así que también voy a pedir el tratamiento sobre tabla porque ya arranca la semana venidera con todas las acciones. Muchísimas gracias. Acompañan la moción la concejal Sosa, la concejal Cora y se pone a consideración del cuerpo el ingreso del temario y tabla. Se aprueba por unanimidad. Pasarón del día de hoy. ¿Cuántos estamos? ¿Listo? ¿Entramos? ¿Estamos? Bueno. Pasamos al siguiente. Instituto de Voz y Opinión Ciudadana, expediente 310-2019, espacio concedido a las doctoras Janina Jaurena, Beatriz Lorenzón y Agustina Melini Álvarez, concurso público antecedentes y oposición para cubrir el cargo de juez de faltas número 3 de esta ciudad. Bueno, vamos a invitar a las colegas. Bienvenidas. Bueno, doctoras, bienvenidas. Están en presencia de los consejales de la ciudad de Paraná. Tienen este espacio de Voz y Opinión Ciudadana concedido a los fines de poder expresarles a ellos en 15 minutos la temática que tiene que ver con los que la trae acá, que es este concurso al cual son postulantes. Más o menos cuando esté cubriendo el tiempo nosotros les vamos a avisar. Así que les pido, por favor, que a medida que vayan tomando la palabra, se presenten para que vaya quedando registro y todos vayan conociéndolo. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias. Soy la doctora Agustina Melini Álvarez. Soy la doctora Agustina Melini Álvarez y hemos solicitado este espacio. Señores concejales de los diversos bloques que integran este recinto municipal, las aquí presentes, tanto quien les habla como mis colegas, María Beatriz Lorenzón y Yanena Jaurena. Hemos solicitado ante la presidencia del Honorable Consejo Deliberante que nos permita tener uso del presente espacio, es decir, voz ciudadana, justamente para poner en palabras el derrotero procesal por el cual hemos tenido que transitar en virtud de la convocatoria por medio del decreto 708 del Departamento Ejecutivo Municipal de fecha 12 de mayo del año 2017, porque se llamó a concurso público abierto de mérito y oposición para la selección de un juez de falta para el juzgado número 3 de la ciudad de Paraná hasta el presente. Por lo que no es casual nuestra presencia en el día de la fecha en el presente estrado, en virtud de que hoy está dispuesto a tratar, tal como lo prescribe la ordenanza municipal 10.027, la resolución 82 de 2019, de fecha 6 de mayo de 2019, de designación de la colega, la doctora María Silvina de Luján García, en el juzgado concursado conforme temario oficial de que ustedes, Ediles, tienen pleno conocimiento y acá en este punto en donde nos permitimos advertir una serie de irregularidades que como profesionales que somos hemos encauzado las mismas por las vías pertinentes, teniendo como último dictado procesal la sentencia del día de ayer ante la Cámara Contencioso Administrativa Nº 1 de la localidad de Paraná, la cual dispuso al Honorable Consejo Deliberante a abstenerse de dar tratamientos a pedidos de acuerdo para cubrir el cargo de Juez de Falta Nº 3 de la Municipalidad de Paraná, derivado del concurso referenciado hoy en crisis. Estimados, si la justicia resolvió en dos pronunciamientos en virtud de lo erguido por nuestra parte, hacer lugar a la pretensión, entendemos enfáticamente que los argumentos desgozados son concretos objetivos y de tal entidad que no permiten duda alguna. Justamente está en ustedes y en el rol que tienen como servidores públicos de proteger los intereses de la comunidad toda y de demostrar ejemplaridad en sus actos. Para una mayor ilustración del derrotero que les acabo de denunciar, cedo la palabra a mi colega Beatriz Lorenzón. Hola, buenos días. Como dijo la doctora Melini, mi nombre es María Beatriz Lorenzón, yo soy también abogada del fuero local y lo que voy a hacer es sintetizarle brevemente cuáles han sido las irregularidades de este concurso que venimos transcurriendo desde el año 2017. En el mes de julio de 2017 se llamó a un concurso para cubrir el cargo de juez de falta número 3 de la ciudad de Paraná. El llamado a concurso fue en el mes de julio y las pruebas de oposición en forma escrita se hicieron el 2 de agosto de 2017. Este día 2 de agosto en principios contamos con la primer irregularidad que en realidad nos llamó muchísimo la atención que fue que el examen fue en forma manuscrita, considerando que como dice la reglamentación, las resoluciones y demás los datos administrativos que dicta el juez de falta se hacen en forma manuscrita, por lo tanto era de público conocimiento considerando que la doctora García ya ocupaba dicho cargo en forma interina la caligrafía de la misma. Tal como he dicho, fue el 2 de agosto la prueba de oposición y nos enteramos el 14 de mayo de este año, voy a ir un poco mutando en la fecha, de que el Tribunal Administrativo recién se había constituido el 29 de agosto, o sea que con posterioridad tanto al llamado a concurso como a la prueba de oposición. Luego en el mes de noviembre, después de deducidos recursos de apelación inclusive respecto de los resultados del concurso, ya que se habían corregido en forma disímil los exámenes entre uno y otros postulantes, se llamó entrevista personal. Ahí cabe destacar que a las 8 de la mañana hora en cual se había llamado para entrevista personal, solamente estábamos presentes la doctora Melini y la doctora Jaurena y quien les habla, llegando el resto de los concursantes que habían pasado la etapa y a los que se hace los había citado para tal entrevista, entre las 9 y media y las 10 de la mañana lo que solicitamos que se dejara sentado en acta. En cualquier concurso esos concursantes no hubiesen podido directamente presentarse a dicha entrevista. En todo momento se negaron a dejarlo sentado en acta, lo que nos informaron es que se iba a tomar en cuenta para el puntaje de la entrevista. Llegado el momento de los resultados de la entrevista personal, nos noticiamos de dicha entrevista, a mí nunca me notificaron, a las doctoras las notifican en el mes de marzo de 2018 y ahí nos encontramos con la sorpresa de que una de las personas que había llegado tarde, la última persona que llegó a rendir, la doctora García estaba primera en la terna, o sea que eso no se había tenido en cuenta. Con mayor sorpresa todavía nos encontramos al tomar conocimiento por medios de prensa de que el señor intendente municipal había dictado un decreto, el número 334, por el cual directamente designaba a la doctora García en el cargo de juez de falta número 3, con anterioridad a la notificación de los puntajes de las entrevistas personales. Así que hicimos una presentación ante el Consejo Deliberante y una presentación ante la Municipalidad, por lo cual en horas posteriores a dicha presentación dicho decreto es dejado sin efecto en virtud de considerarlo un error. En el mes de abril de 2019, luego de interpuestos sendos recursos respecto a nulidades particulares del concurso y sin que se resolvieran dichas nulidades, nos encontramos con la resolución 30 que una vez más designaba a la jueza de falta, doctora Silvina García, en el cargo de juez de falta número 3. Así que volvimos a interponer nuevamente escritos ante la Municipalidad de Paraná y allí interpusimos además una acción de amparo ante el inminente tratamiento por parte de ustedes, a lo cual hizo lugar la Cámara Civil y Comercial número 3. Y por lo tanto se ordenó dejar sin efecto dicha resolución hasta tanto se resolvieran las nulidades y los recursos presentados por nuestra parte. Inmediatamente se resolvieron los recursos, sin fundamento alguno, se denegaron y se notificaron. Y nuevamente se volvió a dictar un acto administrativo por el cual se la designaba una vez más ante semisante cantidad de irregularidades con las que nos habíamos encontrado. A continuación, les cedo la palabra a la doctora Jaurena, quien les va a exponer respecto de la última acción que hemos intentado en virtud precisamente de toda esta serie de irregularidades. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Mi nombre es Yanina Lucrecia Jaurena, soy abogada del foro local. Y les voy a hablar un poquito de esta última acción que tuvimos que plantear entre gallos y medianoche nosotros a las corridas un poco. cómo vemos que se viene haciendo todo acá también, ¿no? Lo que nosotros vemos es que el intendente demuestra siempre un singular interés y una llamativa insistencia de querer nombrar en el cargo a la doctora García. Siempre nos llamó mucho la atención y no conocíamos, más allá de que uno por Facebook, por los medios de comunicación, se filtraron algunas fotos de la doctora García con la señora Acevedo Edil, compañeras de ustedes, y que también integró el tribunal administrativo que a nosotros nos debía evaluar. Más allá, bueno, de todo esto, recientemente tomamos conocimiento de un hecho nuevo que para nosotros fue como el fundamento que dio inicio a nuestra acción contencioso administrativa y es justamente el hecho de que la señora, la doctora Silvina García, es garantía fiadora del contrato de locación de un inmueble, cito en calle Echahue, 842, del señor intendente municipal, que como todos ustedes sabrán, fue de público conocimiento la denuncia radicada por ENERSA por el supuesto hurto de energía en este domicilio. Nosotros tuvimos acceso al expediente de la fiscalía donde constaba este contrato de locación en la cláusula decimoprimera, figuran justamente como garantías en primer lugar la doctora Silvina García y en segundo lugar la señora Acevedo, que también sabemos es concubina del intendente señor Barisco. Es por esto que tanto en el dictamen fiscal previo a la resolución de los camaristas se tomó en cuenta este hecho nuevo, la cámara contencioso administrativa pidió remisión de los expedientes, del expediente que obra en la fiscalía interviniente por el supuesto hurto de energía y en virtud de eso fue resuelto nuestra hoy cautelar autónoma de prohibición de innovar en este asunto. Nosotros vamos seguramente a continuar, esta etapa no está concluida, obviamente, esto es una simple cautelar. Y hoy queríamos exponer ante ustedes justamente todo lo que nosotros hemos venido pasando desde el 2017, ya van a ser dos años ahora en julio, en un llamado a concurso que se hizo en cuatro días, tuvimos escasos cuatro días para presentar la documentación de nuestros antecedentes en la oficina de la señora, de la concejala Acevedo, en esa oficina recepcionaron nuestros currículums, nuestros antecedentes y hoy, nada, queríamos venir ante ustedes, exponer esta situación porque también consideramos que ustedes son quienes nos representan a nosotros, ustedes representan a la comunidad, a la sociedad, a los ciudadanos de Paraná y nosotros somos ciudadanas, que hoy nos vemos afectadas por este asunto, pero más allá de eso, somos ciudadanas comunes y corrientes que todos los días salimos a trabajar y la verdad que consideramos un atropello a nuestras garantías, a nuestros derechos y al de toda la sociedad en conjunto, porque fue de una gravedad institucional tremenda lo que sucedió con este concurso. Bueno, por mi parte, nada más, no sé si las chicas quieren... Lo único manifestarles de que más allá de que sabemos que este espacio no incluye preguntas de ustedes, que estamos abiertos a cualquier consulta, precisamente por la transparencia con la que hemos tratado este asunto y que más allá, como dijo la doctora, de nuestro interés personal, profesional en realidad, que están en juego los intereses de toda la comunidad. Así que si cualquiera de ustedes quiere hacerle una pregunta, no hay ningún problema y estamos abiertos a responderle cualquier tipo de inquietud. Muchas gracias. Bueno, a las tres, muchas gracias, Dios que sea para bien. A los concejales, gracias por su atención tan importante para mantener el ámbito de respeto que significa esta preocupación grave sobre el respeto a la institucionalidad, a la transparencia de los concursos y al acceso a los cargos públicos que debe rodear a cualquier ente estatal. Realmente espero que sea justicia, así que, estimadas, muchísimas gracias. Vamos a cumplir, ya están comunicados los concejales en cuanto a las abstenciones que tienen que tener hasta tanto se revierta la situación. Muchas gracias, disculpen la espera, me levanto para saludarlas. Bueno, una vez más en primera persona, quizás esta posibilidad y volver a resaltar la importancia de lo que tiene este espacio de participación democrática que es el espacio de voz y opinión ciudadana, donde por ahí tiene nombre y apellido los conflictos que vemos en expedientes y qué importante que es que sean escuchados y la necesidad que tiene la gente de ser escuchada. Seguimos con el temario. Proyecto de ordenanza para tratamiento según artículos 64 y 65 del reglamento para el régimen interno del HCD, decreto 142, con prórroga adicional vencida de 30 días, otorgada por sesión. Consejal Fadel tiene la palabra. ¿Usted quiere la palabra, Díaz? Tiene la palabra el consejal Díaz. Consejal Díaz tiene la palabra. Gracias, es para pedir el tratamiento de este proyecto en la sesión. Bueno, entonces, se lee. Proyecto de ordenanza presentado por el consejal Díaz, adhiriendo a la ley nacional 25.643, referida al sistema de protección integral de las personas con discapacidad respecto a las prestaciones de servicios turísticos que deberán adecuarse a los criterios universales establecidos en la ley 24.314, expediente 338, con dictamen y despacho de minería. Bueno, dentro de este aspecto, este proyecto requiere, como tiene 30 días vencido de sesión, requiere ser aprobado o se archiva. ¿Se pone en consideración del cuerpo su aprobación? Por favor, si me hace votar. ¿Se aprueba? Bueno. Vamos a pasar. Lo pasamos al orden del día, después lo tratamos ahí dentro del orden del día, como pasamos de omisión y archivo, quiero que sepan, aprobación y orden del día por unanimidad. Lo pongo en resalto para que vean en contraste. O sea, es muy difícil trabajar así cuando es el día y la noche. Vuelvo a repetir. Con despacho de minoría, todo el tratamiento por archivarse, ya fue prorrogado, se trata ahora, después de que iba a ser omitido a la lectura y mandado al archivo y lo terminan aprobando por unanimidad. O sea, no sé, es muy loco. Pero bueno, pasa al orden del día de hoy. Proyecto de ordenanza para tratamiento según artículo 64 y 65 del reglamento interno del HCD con plazo vencido de 60 días. Concejal Cora tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Es para solicitar la omisión de lectura y prórroga de los proyectos. Acompaña la omisión de lectura y prórroga, por favor, se hace votar. Gaitán y Salazar se ponen en consideración del cuerpo. Esa prueba por unanimidad pasa... Se prorrogan... Los expedientes 716-2018, 909-2018 y 1053-2018. Proyectos archivados con plazo vencido de 60 días según artículo 67 del reglamento interno del HCD. Concejal Llanes tiene la palabra. Para mocionar la omisión de lectura y archivo. Se pone en consideración del... Acompaña la moción, concejal Salazar, concejal Gaitán, se pone en consideración del cuerpo la omisión de lectura y archivo. Se aprueba por unanimidad y comunicación de archivo. Concejal... Están archivados los expedientes 988-2018, 408-2017, 989-2018, 990-2018, 386-2017, 997-2018, 1004-2018, 1012-2018, 1014-2018, 1028-2018, 1056-2018, 1157-2017, 1158-2017, 942-2017, 946-2017, 958-2017 y 552-2018. Bueno, por comunicado su archivo. Pasamos al orden del día de hoy. Comisión de Servicios Públicos, expediente 908, proyecto de resolución presentado por la concejal Zulliani, instando al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar dentro de la aplicación, cuando llega a Paraná, la información de líneas, frecuencias y horarios de circulación de los colectivos que cuenten con rampas para personas con discapacidad o movilidad reducida. Se pone en consideración del cuerpo. Proyecto de resolución, artículo primero. Quiero incitar al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar dentro de la aplicación, cuando llega a Paraná, la información de líneas, frecuencias y horarios en los que circulan colectivos que cuentan con rampas para facilitar el acceso de personas discapacitadas o movilidad reducida. Artículo segundo de forma. Concejal Zulliani, yo sé que es una prueba, pero en la reseña dice personas con discapacidad, que es tal cual lo usa la convención, de personas con discapacidad y no personas discapacitadas, como dice, podemos hacer la rectificación dentro de lo que se va a votar. Sí, concejal, tiene la palabra. Sí, correcto, lo que está diciendo fue un error. Pido por favor que se rectifique al momento de votarse. Ahora se está votando por eso. Entonces quedaría redactado el acceso a personas con discapacidad o movilidad reducida. Por favor, síguese votar. Se aprueba por unanimidad. Comisiones de legislación e interpretación de servicios públicos, expediente 1052, proyecto de ordenanza, INBOCHE, presentado por el concejal Gainza, disponiendo la colocación de todas las unidades afectadas al servicio de transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad, de carteles informativos del uso del boleto combinado con indicaciones de una línea telefónica, a fin de que los usuarios formulen reclamos, denuncias, inquietudes sobre el funcionamiento del mismo. Se pone en consideración de cómo en general el proyecto de ordenanza. Por favor, si me hace votar. Dos, cuatro. Dos, cuatro. ¿Tenés mayoría? Sí. Se aprueba en general. Concejal Corati de la palabra. Gracias, Presidenta. Le solicité el uso de la palabra porque quisiera brevemente argumentar desde este bloque por qué no acompañamos este proyecto. Hace poco menos de un mes, mes y medio, presenté un pedido de informe solicitando a defensa del consumidor cuántos eran los reclamos, denuncias e inquietudes que se recibían sobre el transporte público de pasajeros. Y lamentablemente no he recibido ni siquiera la respuesta de esta Secretaría, de este área en particular, pero tampoco la buena voluntad del concejal que hoy presenta este proyecto de ordenanza para que, si hubiese estado esa buena voluntad, podría haber trabajado en conjunto ese pedido de informe. Claramente para quienes no formamos parte del Ejecutivo, se nos dificulta muchas veces desde la oposición conseguir determinadas informaciones. Por eso es que cuando leí que este proyecto estaba para votarse, me generó esa contradicción de decir por qué el concejal no manifestó buena voluntad en ese pedido de informe de tratar de encontrar estas respuestas. Y hoy, y humildemente lo digo y pido disculpas y ofendo, pero creo que es un proyecto, y también lo dije el día que lo presentó, creo que es un proyecto profundamente demagógico. Porque si uno está en el Ejecutivo, tiene las posibilidades de llevar adelante este tipo de proyectos como primero decisión política y después política pública en concreto. Por tanto, creo que esto es ni más ni menos que publicitar una ordenanza que no le va a cambiar la vida a nadie. La gente ya no sabe a dónde reclamar, a dónde formular y a dónde cuestionar. Aquí estuvo quien ya no es más defensor del pueblo en reiteradas oportunidades, el señor Luis Garay, manifestando cuáles eran las problemáticas, las denuncias, los miles y miles de reclamos. Creo que los ciudadanos y ciudadanas de Paraná han encontrado en todos los interticios del Estado posible lugares a dónde llevar adelante los reclamos, las denuncias. En las puertas de nuestras concejalías, en las instancias de la Defensoría del Consumidor, en la Defensoría del Pueblo, en los lugares que se pudieron trabajar como instancias de comisión abierta para escuchar la problemática del transporte público de pasajeros. Entonces, me parece, y por eso este bloque no acompaña, que en vez de poner la energía a dónde seguimos escuchando la problemática y las demandas de los vecinos, pongamos la energía en solucionar esas problemáticas que ya sabemos cuáles son, porque hace 3 años que los estamos escuchando, porque nosotros hicimos en ese despacho de minoría que decía el concejal Ríos, uno de los puntos de nuestro despacho de minoría hablaba de una audiencia pública. Entonces, discúlpeme señora Presidenta, pero yo no puedo entender cómo se niegan a una audiencia pública, mejor lugar que donde escuchar a las problemáticas del servicio de transporte público de pasajeros a nuestros vecinos y vecinas, pero sí quieren generar más burocracia habilitando nuevos lugares, cartelería, presupuesto, dinero, que después pareciera que falta cuando hay que regularizar la situación laboral de los trabajadores jubilados. Entonces, me parece que es un problema de coordinación, de falta de coordinación entre el Ejecutivo y los concejales de Cambiemos, de no organización en el trabajo y que esa no organización en el trabajo termina generando gastos al Estado que pagamos todos y todas con nuestros impuestos y que lamentablemente no sabemos, digo, se hizo un estudio de factibilidad técnica para saber si poniendo más carteles se le van a resolver los problemas a los vecinos. Hago estas preguntas porque pareciera de que hace 3 años cambiemos en la ciudad de Paraná, no tiene un rumbo establecido, entonces los concejales van por un lado, el Ejecutivo va por otro, algunos secretarios por otro y lamentablemente todos los paranaenses somos rehenes de esa falta de decisión política, de esa organización política y por algo es que me parece que los paranaenses están convencidos de que lo que necesita Paraná a partir del 10 de diciembre es orden y un poco de estabilidad en cada una de sus acciones, pero por sobre todo del Estado Municipal. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, concejal. Concejal Ríos tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, para acompañar y apuntar otro elemento en esta argumentación de por qué no acompañamos este proyecto de ordenanza. En primer lugar, señora Presidenta, hemos sido en varias oportunidades quienes hemos levantado la voz planteando que la problemática del transporte público de pasajeros en la ciudad de Paraná no tiene un problema o no es el mayor problema la información, tiene que ver con la funcionalidad y la implementación. Hemos señalado y hemos sido receptivos de lo expresado por diferentes vecinos sobre la problemática del servicio combinado de colectivo, un servicio que no se hizo planificado y ejecutado en función de los intereses de los ciudadanos, sino para abaratar los costos de los empresarios. Claramente los vecinos de la ciudad de Paraná manifiestan que este sistema de combinación no solo los hace recorrer la ciudad subiendo y bajándose de un colectivo que incluso a veces por el incumplimiento notorio de las empresas no pueden acceder al boleto combinado porque el tiempo ya se le pasó subiendo y bajando de un coche a otro. También es cierto, señora Presidenta, que el diseño del sistema de transporte público de la ciudad de Paraná ha dejado a varios vecinos, a cientos y miles de vecinos de la ciudad como único recurso para el transporte público que es el sistema interurbano. Y también sabemos que durante mucho tiempo los vecinos no han podido usar del servicio combinado por esta circunstancia. Entonces no es un problema exclusivamente o el problema mayor es la información, tiene que ver con la funcionalidad. Y si no debatimos el funcionamiento, si no debatimos precisamente operativamente cómo se está llevando a cabo la prestación del servicio, no vamos a solucionarlo meramente con hechos informativos. Creo que el fondo de la discusión o de la solución está en debatir cómo se está prestando el servicio, en qué condiciones y ejerciendo claramente ese rol tutelar que tiene el Estado de garantizarle a los ciudadanos de Paraná un servicio eficiente y de acuerdo a sus necesidades. Y ejercer a través de los organismos de competencia el control cuya potestad claramente es del Estado municipal y no ejecuta ni cumple en beneficio de los usuarios. Por eso creo que también si analizamos lo establecido con respecto a las obligaciones tanto del Estado como de las empresas, claramente hay una obligación de informar a través de distintos medios del funcionamiento del sistema público de transporte de la Ciudad de Paraná. Pero si esta información o esta señalización sobre los recorridos, los horarios, se hace precisamente como se ha hecho la señalización de las paradas de colectivo de la Ciudad de Paraná. La verdad que creo que en vez de ir aportando esclarecimiento y esto van a confundir más. Sabemos, señora Presidenta, que se ha señalizado en el suelo, se ha señalizado en árboles, se ha señalizado prácticamente, ha sido penosa para una capital de provincia como se ha llevado adelante el proceso de señalización de los recorridos y de las paradas del transporte público de pasajeros. Pero para resumir, señora Presidenta, creo que lo que está faltando acá es debatir en forma integral la prestación del sistema de transporte público de la Ciudad a la luz de las necesidades de los vecinos. No tomar algunas partes de eso porque con eso no se modifica nada. Y vuelvo a decir, sería bueno que esto lo hagamos o lo hubiéramos hecho cuando tenemos la oportunidad o no como estamos previo a una contienda electoral. Nada más, señora Presidenta. Bueno, dos cuestiones para tener en cuenta. El órgano de aplicación, quizás ahora vamos a votar en particular, que es una tercera Secretaría, que es la Secretaría de Derechos Humanos, que por ahí no es la Secretaría de Derechos Públicos, que por lo menos si dependiera del SITU o de medios, ¿por qué? Porque el artículo 3 también habla sobre las demandas presupuestarias que importe, que dice que tienen que ser previstas para el presupuesto 2019, ejercicio 2019, porque este expediente es del 5 de enero de 2018. O sea, ya estaba hecho el presupuesto 2019 que se votó en diciembre y entra ahora, que ya está determinado. Entonces quizás, pienso yo, para los que quieran dar una nueva oportunidad para ver si dentro de los 6 meses que quedan de esta gestión puedan reconducir en algún sentido un lugar donde la gente pueda quejarse o poder plantear estas cuestiones, pensar en tomarse unos 5 minutos para ver si no sería mejor elegir el presupuesto de otra Secretaría que otra Secretaría como órgano de aplicación que tiene mejor presupuesto a fin y en el artículo 3º generar una readecuación. Y en ese sentido, quizás sin demasiadas vueltas, se podría aprobar y si no se hace, será el incumplimiento del funcionario. Como propuesta se lo digo. Le tengo que dar la palabra al concejal Cáceres que me lo pidió, pero no lo había visto. Perdón, concejal Cáceres. Sí, señora Presidenta, han sido muy precisos mis compañeros respecto a qué es lo que sentimos con la presentación de este proyecto que hoy está para su votación. Y esto tiene que ver con lo que discutíamos hoy. Lamentablemente el concejal Gainza no estaba, pero también hacíamos mención de la gravedad que significa que hoy el oficialismo nos diga que le mandó a preguntar a la empresa cuántos son los choferes designados para el servicio urbano, el interurbano, cuántos son las unidades. Es decir que hasta el día de hoy llegaban a la conclusión de tarifas que ni sabían con qué datos contaban para hacerlo. Y esto tiene que ver, ¿alguien en este recinto conoce algún vecino de la ciudad de Paraná que haya tenido en estos 3 años y medio respuestas llamando al 147 para denunciar que hay alguna rotura de un caño o algo? No. O sea, ¿qué solución es esta para los usuarios del transporte? ¿Cuál sería la solución? O sea, que ahora después de 3 años y medio le van a preguntar a las empresas cuáles son los recursos de logística, de humanos y de unidades para determinar tarifas y los que se determinan para un servicio y otro. Y ahora quieren que los usuarios le digan lo que debería hacer la municipalidad con el sistema del CITUS, con los inspectores que debería tener transporte, que le digan si funciona o no aquellas soluciones mágicas que vinieron a decir que traían para el transporte con un sistema de avanzada. Eso no están queriendo decir, que la gente le diga si lo que nos vendieron de que iba a ser la solución de acá a 50 años para el transporte de la ciudad de Paraná funciona o no. ¿No saben ustedes si realmente funciona o no el boleto combinado? En realidad no había que entender mucho de transporte ni irse tan lejos a traer experiencias virtuosas en otra parte del mundo para saber que si acortaban los recorridos hoy los vecinos caminan 5, 6 y hasta 10 cuadras más para subirse a un colectivo y que la mayoría de los recorridos siempre concentraban en el centro y el boleto combinado iba a ser una porción muy mínima al poder usarlo porque tenemos centralizado todos los servicios y todo el centro cívico en el centro. O sea, nadie va a tomar dos colectivos para ir de una punta de Paraná al centro, dos colectivos. Va a caminar 10 cuadras y se lo va a tomar y va a bajar en el centro. Así que, indefectiblemente lo que le hicieron fue acortar recorridos para tratar de achicar la frecuencia y no solo que desajustaron algo donde no había problemas, sino que nunca solucionaron lo que dijeron que iban a solucionar. La gente sigue esperando horas y horas los colectivos en las paradas, parada que antes de empezar a poner carteles en los colectivos podrían poner la señalización de dónde se toma un colectivo o no. Porque es una vergüenza, señora Presidenta, que pintaban en los cordones y en el asfalto que hoy ya no se ve nada, dónde hay que tomarse un colectivo. ¿Por qué no empezamos por esos carteles? Me pregunto yo, o sea, quizás el concejal Gainza está viendo otra película y no ve realmente cuáles son las necesidades del usuario de transporte. ¿Por qué no ocupamos parte de la plata que ahora le quieren dar para compensar tarifas a la empresa de esos 10 millones y ponemos garita esa que no han puesto una? Creo que pusieron una ahora para las elecciones y le sacaron foto y creo que la fueron a inaugurar también, una garita, para los usuarios del transporte. Y así infinidades de cuestiones, infinidades de cuestiones, señora Presidenta, que hasta son contradictorios. El concejal Gainza decía que una de sus propuestas para seguridad era iluminar plazas, pero acto seguido el spot del Intendente dice que ha iluminado plazas. Y salen juntos y se sacan fontes. Entonces, ¿quién miente? ¿Quién miente en ese sentido, señora Presidenta? Se distanciaron y dijeron que eran otra cosa y hoy están juntos. ¿Quién miente? Porque hasta donde yo tengo entendido, el concejal Gainza hace la presentación de estos proyectos y él fue autor de todas las normativas. O sea que lo que él propuso para los usuarios y los vecinos de Paraná no funciona. Ellos no saben a ciencia cierta si funciona o no funciona porque eran muy convincentes cuando traían propuestas de las empresas para votarlas aquí. Pero bueno, sería productivo que hoy que están, no sé qué cambió de hace algunas sesiones a hoy cuando denunciaban que estábamos en veda y que por eso dejaban las sesiones sin quórum y hoy están. ¿Qué cambió? ¿Por qué hoy están? ¿No era que ellos eran respetuosos de la voluntad popular y ahora empiezan a acomodarse? Depende a ver cómo pueden tratar de torcer una historia que evidentemente no lo van a lograr hacer. Así que, señora Presidenta, sería bueno que no sólo nos hable el concejal Gainza de poner carteles en los colectivos, sino que nos hable de lo que pasa hoy en la Municipalidad de Paraná, de lo que pasa en todo lo que es el ámbito de la municipalidad. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Concejal Gainza tiene la palabra. Sí, no, nos hacemos una votación nominal. ¿Nominal? Sí, perdón, de la formulada. Ah, bueno. Bueno, vamos a poner en consideración del cupo en particular el proyecto de ordenanza. Gracias. Artículo primero. Disponer la colocación en todas las unidades afectadas a la prestación del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Paraná de carteles informativos del uso del boleto combinado con indicación de una línea telefónica a fin de que los usuarios formulen reclamos, denuncias, inquietudes y quejas sobre el funcionamiento del mismo. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Dos, cuatro, seis. ¿Se aprueba? Por mayoría. Artículo segundo. Será autoridad de aplicación de la presente ordenanza la Secretaría General y de Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná. Concejal Gainza tiene la palabra. Gracias, Presidente. Solo para argumentar que la implementación del sistema combinado está directamente vinculada con la tarjeta SUBE que depende de esa Secretaría de Salud en particular. Por eso, tanto las consultas que están referidas al funcionamiento del sistema como también cómo es el funcionamiento en particular de tarjeta cuando impacta dos veces, depende de esa Secretaría. Por eso está la implementación ahí y no de servicios públicos. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se aprueba? Por mayoría. Artículo tercero. Las erogaciones que demanden el cumplimiento de la presente ordenanza deberán ser previstos en la partida presupuestaria correspondiente al presupuesto para el ejercicio 2019. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba por mayoría. Artículo cuarto de forma. Queda por sancionada la ordenanza que dispone la colocación en todas las unidades afectadas al servicio de transporte urbano de pasajeros de nuestra ciudad de carteles informativos del uso de boleto combinado con indicaciones de una línea telefónica a fin que los usuarios formulan reclamos, denuncias, inquietudes sobre el funcionamiento del mismo. Expediente 1193. Proyecto de ordenanza in boche presentado por el concejal Gainza disponiendo la creación del programa municipal para el desarrollo de los centros comerciales de asilo abierto en el ámbito de nuestra ciudad. Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza. Sosa está acompañando y usted, concejal Gainza, se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular el proyecto de ordenanza. Artículo primero. Créase el programa municipal para el desarrollo de los centros comerciales de asilo abierto el que tendrá por finalidad promover y fortalecer los procesos de creación, dinamización, modernización y desarrollo de los centros comerciales de asilo abierto en el ámbito de la ciudad de Paraná. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Consejal Cáceres? ¿Se aprueba por unanimidad? Artículo segundo. Son objetivos del presente programa a permitir y fomentar la consolidación de los centros comerciales de asilo abierto como centros de desarrollo urbano, cultural, económico y social. B. Promover el trabajo conjunto y coordinado a través de nuevas formas de gestión asociada entre el gobierno local, comerciantes, prestadores de servicios o entidades que los nucleen o representen y otras personas jurídicas, públicas o privadas. C. Impulsar la optimización de la competitividad del comercio minorista, generando condiciones para que se produzca incremento y mejora de la oferta comercial y los servicios prestados a los consumidores y ciudadanos en general, en el ámbito de la ciudad de Paraná. D. Propender a la generación de acciones que produzcan la mejora y revalorización de los entornos o espacios urbanos donde se emplacen los centros comerciales de asilo abierto. E. Promover el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y el incremento de los puestos de trabajo en la ciudad. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba por unanimidad. Artículo 3. A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por centro comercial de asilo abierto al área urbana o zona geográfica de la ciudad que nuclea, concentra y permite el desarrollo de actividades comerciales y turísticas, de servicios, de recreación y de esparcimiento, y que se afecte a un proyecto y organización particular de intervención urbanística integral y de desarrollo comercial especial en el marco de un ambiente urbanístico, arquitectónico y tecnológico atractivo y adecuado para sus usuarios. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba por unanimidad. Artículo 4. El Departamento Ejecutivo Municipal realizará un relevamiento y determinará por iniciativa propia o a instancia de particulares interesados, a aquellas zonas geográficas o áreas urbanas consideradas como centros comerciales asilo abierto, y creará un registro donde constará toda la información vinculada a tales áreas o zonas que estime pertinente. A tales fines, realizará las acciones tendientes a desarrollar las tareas de relevamiento y registro previstas en esta disposición, en un marco de colaboración y cooperación con el Centro Comercial de la Ciudad y con aquellas asociaciones de comerciantes existentes. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba por unanimidad. Artículo 5. El Departamento Ejecutivo Municipal promoverá la generación de estrategias de gestión público-privadas, impulsando la planificación y desarrollo de acciones coordinadas entre el Estado Municipal y los particulares interesados. El Departamento Ejecutivo Municipal, en la elaboración y ejecución de políticas públicas vinculadas a centros comerciales asilo abierto, privilegierá la gestión coordinada o conjunta con el Centro Comercial e Industrial de Paraná y con asociaciones de comerciantes. A tales efectos, promoverá el fortalecimiento y creación de entidades que tengan por objeto la gestión de centros comerciales asilo abierto de la ciudad, brindando el asesoramiento y apoyo técnico necesarios para que se constituyan personas jurídicas encargadas de tales tareas en cada uno de los centros comerciales asilo abierto, en miras a su desarrollo e impulso. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba por unanimidad. Artículo 6. Las estrategias de gestión público-privadas a que refiere el artículo precedente y las políticas públicas de desarrollo de centros comerciales asilo abierto que se proyecten e implementen deberán orientarse a, inciso A, generar desarrollo económico, comercial y productivo a través del fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, del comercio minorista y la prestación de servicios locales, B, fomentar la generación de empleo y un integrado desarrollo social, C, proyectar intervenciones que tengan por objeto el mejoramiento del entorno urbanístico de las áreas o zonas consideradas centros comerciales asilo abierto, optimizando la infraestructura en orden a producir una revalorización del patrimonio urbano. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se aprueba por unanimidad? Artículo 7. A los fines del cumplimiento del objeto de la presente ordenanza, créase el fondo para el desarrollo de los centros comerciales asilo abierto, el cual se integrará con los siguientes recursos. A, asignación que sea dispuesta anualmente en el presupuesto general de la administración municipal, B, ingresos provenientes de convenios con el gobierno provincial, C, ingresos provenientes de convenios con el gobierno nacional, D, ingresos provenientes de donaciones, legados o de acuerdos de cooperación o colaboración con personas humanas o jurídicas públicas o privadas. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se aprueba por unanimidad? Artículo 8. Los recursos provenientes del fondo creado en el artículo anterior se destinarán a concretar las acciones previstas en la presente. A tales efectos, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá proyectar y realizar las inversiones y erogaciones teniendo en cuenta los objetivos previstos en el artículo segundo y los lineamientos de gestión establecidos en los artículos 5 y 6 de esta ordenanza. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se aprueba? Artículo 9. Créase la Comisión para la Promoción y Desarrollo de Centros Comerciales a Cielo Abierto de la Ciudad de Paraná, la que actuará como órgano asesor de la autoridad de aplicación. La comisión se conformará por representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, miembros integrantes del Honorable Consejo Liberante de la Ciudad, representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, de la Federación Económica de la Provincia de Entre Ríos, del Centro Comercial e Industrial de Paraná y las distintas asociaciones de comerciantes de la ciudad, los que se desempeñarán con carácter ad honorem. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se aprueba por unanimidad? Artículo 10. En el marco de lo previsto en la presente ordenanza, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar convenios de colaboración o cooperación con personas humanas o jurídicas, públicas o privadas. Asimismo, se promoverá la suscripción de convenios específicos a efectos de desarrollar estudios estadísticos vinculados con la actividad económica, cultural y social de las áreas urbanas o zonas geográficas consideradas centros comerciales de asilo abierto a efectos de producir información que resulte de utilidad para desarrollar estrategias de gestión y políticas públicas en la materia. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se aprueba por unanimidad? Artículo 11. El Departamento Ejecutivo Municipal determinará la autoridad de aplicación de la presente ordenanza. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se aprueba por unanimidad? Artículo 12. El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente ordenanza dentro del plazo de 60 días de promulgada la misma. ¿Se pone en consideración del cuerpo? ¿Se aprueba por unanimidad? Artículo 13. De forma. Queda por sancionada la ordenanza que dispone y la creación de programas municipales para el desarrollo de los centros comerciales a cielo abierto en el ámbito de nuestra ciudad. Vamos a las tablas. Dictamen correspondiente a proyecto de resolución in boche presentado por la Consejal Sosa, por el cual se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal considere la propuesta y solicitud presentada por los representantes del Centro Clínico SRL, expediente 268. ¿Ese es un proyecto de resolución? Resolución. Se pone en consideración... Ah, léalo, por favor. Sí, sí, sí. Proyecto de resolución. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal considere la propuesta y solicitud presentada por los representantes del Centro Clínico SRL. Artículo segundo de forma. Se pone en consideración del cuerpo. Si va a se votar, se aprueba por unanimidad. Dictamen correspondiente a proyecto de ordenanza presentado por el Concejal Ríos, declarando institución distinguida de la Ciudad de Paraná al Centro Comunitario Los Conejitos, expediente 298-2019. ¿Se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza? Por favor, si va a se votar, se aprueba por unanimidad. Se pone en consideración del cuerpo en particular. Artículo primero. Declarase... No sé si te vino la palabra. No, no. Artículo primero. Declarase institución distinguida de la Ciudad de Paraná al Centro Comunitario Los Conejitos. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba por unanimidad. Artículo segundo. Cúrcese una copia de la presente ordenanza al Centro Comunitario Los Conejitos. ¿Se pone en consideración del cuerpo? Se aprueba por unanimidad. Artículo tercero de forma. Queda por sancionada la ordenanza que declara la institución distinguida de la Ciudad de Paraná al Centro Comunitario Los Conejitos. Felicitaciones. Expediente 341, proyecto de resolución presentado por el concejal Gaitán por el cual se insta el DEM a que designe Jorge Ernesto Gómez al palco del Festival de Folclore La Vuelta al Pago que se realiza en la Plaza Francisco Rayito de Sol del barrio Paraná 14 Juan Manuel de Rosa, de nuestra ciudad. Hágame la moción, concejal Gaitán, por favor, de modificación. Ah, sí. Yo había propuesto una modificación. Porque el poli... En vez de la plaza se encuentra en un polideportivo que yo le pasé la nota ahí al secretario para que se produzca esta modificación. Si es tan amable. En el polideportivo Francisco Rayito. En el artículo 1. En el polideportivo. En el polideportivo. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora se ve así. Estaba tratando de hacerlo así. Artículo 1. Insta al Departamento Ejecutivo Municipal designar al palco del festival La Vuelta al Pago que se desarrolla en el polideportivo de la Plaza Francisco Rayito de Sol del barrio Paraná 14 de esta ciudad con el nombre de Jorge Ernesto Gómez. Espérenme, tres segundos. Concejal Ríos, ¿cuál es el artículo? Distintas. Una cosa es la plaza y otra cosa es el polideportivo. No es que se realice en el polideportivo de barrio Paraná 14 o Juan Manuel de Rosa. No es la plaza. La plaza es otra cosa. No, pero él lo leyó más. A ver, leo de vuelta. Entonces, ¿cómo tendría que quedar redactado? Porque designar, insta al Departamento Ejecutivo Municipal que designa al palco del festival de la Vuelta al Pago que se desarrolla en la plaza Francisco Rayito del Sol. Claro. No va a la plaza directamente. No, no va a la plaza. Entonces, suprimimos... No, pero Rayito del Sol. Suprimimos todo eso y pasamos directamente que sea... En el polideportivo. Queda redactado de la siguiente manera. Insta al Departamento Ejecutivo Municipal a designar al palco del festival de folclore la Vuelta al Pago que se desarrolla en el polideportivo del barrio Paraná 14. ¿Sí? ¿Se pone a consideración del cuerpo? Aproveché, gratis. Esperen que lo prueben. Se pone a consideración del cuerpo, se aprueba por unanimidad. ¿Consejal? ¿Lo tenés? Mirá, hago tantas ordenanzas que me equivoco con todo. Pero... Lo tomaron. De todas maneras... Lo tomaron. No quería dejar de decir algo con respecto a este señor, a este amigo que se llamaba Jorge Ernesto Gómez que fue un cantor popular. Acá en Paraná los que nos gusta el folclore, la peña y todo eso era muy conocido pero tal vez probablemente para mucha gente no signifique mucho el nombre de Jorge Gómez. Pero Jorge Gómez era un hombre muy bueno, un cantor popular, un hombre que se brindaba y yo a Meconta a veces cobraba, a veces no, pero él siempre iba donde había que cantar. Tanto así que algunos que conocíamos esos temas de la noche los llamaban un pájaro de la noche y un ruiseñor de la madrugada y para muchos simplemente un cantor de Paraná. Tuve el honor de conocerlo, no fui su amigo pero lo conocía y tuve la satisfacción enorme de escuchar y fundamentalmente si bien él no era el autor cada vez que escucho ese himno que tiene en Abajada Grande y en una parte dice que si va para Abajada no es lo mismo comer pescado frito que andar pescándolo y más o menos la vida así cuando uno ve los resultados nadie mira el sacrificio que se hace para obtener ese resultado. Por eso este homenaje es más de los vecinos porque los vecinos de él, sus amigos, este festival que siempre lo contaba entre sus participantes le quería y le rindió ya y le va a rendir seguramente cuando esta ordenanza esté promulgada por eso cuando porque yo tengo ganas por eso le pusimos comunicar a los hijos porque este homenaje lamentablemente no fue para él en vida pero por lo menos que sus hijos sus familiares tengan la tremenda satisfacción de saber lo que hacía el papá personalmente y si se puede decir algo también agregar que era un excelente amigo una excelente persona muchas gracias muchas gracias concejal lo voy a volver a leer porque omití decir Jorge Alberto es Jorge Ernesto Gómez quedaría redactado de la siguiente manera instar al departamento ejecutivo municipal a designar Jorge Ernesto Gómez al palco del festival la vuelta al pago que se desarrolla en el polideportivo del barrio Paraná 14 y después cursos de copia artículo 2 cursos de una copia del presente decreto a los hijos de Jorge Ernesto Gómez 3 regístrese por favor síganse a votar los 3 artículos quedarían redactados de esa manera se aprueba por unanimidad expediente 349 proyecto de comunicación presentado por la concejal Sosa elogiando y alentando a la joven Lucila Maitena Almada y familia por la decisión con que han defendido su derecho a integrarse al deporte que es su fortaleza y el acompañamiento familiar para apoyar la convicción de una sociedad de iguales sin excluidos ni marginados comunicación sí el honorable consejo liberante de la municipalidad de Paraná sanciona con fuerza de comunicación artículo primero enviar nota de elogio y aliento a la joven Lucía Maitena Almada y a su familia por la decisión con la que ha defendido su derecho a integrarse al deporte que es su fortaleza y el acompañamiento familiar para apoyar la convicción de una sociedad de iguales sin excluidos ni marginados artículo segundo remitir a Ana Francisconi en calle Goyen 234 de la ciudad de Paraná entre Ríos artículo tercero de forma se pone consideración del cuerpo si va a votar el proyecto de comunicación concejal Cáceres se aprueba por unanimidad 355 expediente 355 proyecto de decreto presentado por la concejal Zubiani declarando de interés social y cultural la realización de la jornada derechos humanos del siglo XXI tensiones críticas y estrategias en la interacción entre el género y el derecho a realizarse el 5 de junio de 2019 en el colegio de abogados de Entre Ríos el honorable consejo deliberante de la municipalidad de Paraná sanciona con fuerza de decreto artículo primero declárese de interés social y cultural la realización de la jornada derechos humanos del siglo XXI tensiones críticas y estrategias en la interacción entre el género y el derecho a realizarse en el colegio de abogados de Entre Ríos el día 5 de junio de 16.30 a 19.30 horas artículo segundo remita se copia del presente decreto del colegio de abogados de Entre Ríos artículo 3.0 de forma se pone en consideración del cuerpo por favor síganse a votar concejal Ríos se aprueba por unanimidad expediente 356 proyecto de decreto presentado por la concejal Zulliani declarando interés social y cultural la presentación del libro crímenes menores género y poder judicial la trama de una disputa de la licenciada Sandra Míguez que se llevará adelante el día 3 de junio de 2019 en la casa de la cultura de Entre Ríos en nuestra ciudad el honorable consejo liberante de la municipalidad de Paraná sanciona con fuerza de decreto artículo 1 de interés de interés social y cultural la presentación del libro crímenes menores género y poder judicial la trama de una disputa de la licenciada Sandra Míguez que se llevará adelante el día 3 de junio a las 20 horas en la casa de la cultura de la provincia de Entre Ríos cita en calles 9 de julio y carbo de la ciudad de Paraná artículo 2 remita se copia del presente decreto a las entidades organizadoras y a la autora del libro artículo 3 cero de forma por favor se me hace votar el proyecto se aprueba por unanimidad expediente 364 proyecto de ordenanza presentado por los concejales Cora Sosa Cáceres Ríos Fadel Díaz y Gaitán modificando la escala de porcentuales establecida por la ordenanza 68-61 para la determinación de la adicional por antigüedad que se bonifica a los agentes de la administración municipal se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza se aprueba por unanimidad se pone en consideración del cuerpo en general en particular del proyecto de ordenanza concejal Sosa tiene la palabra señora presidenta es para plantear una modificación pero en el artículo tercero cuando lleguemos lo planteamos sí artículo primero modificase la escala de porcentuales establecida por la ordenanza número 68-61 para la determinación de la adicional por antigüedad que se bonifica a los agentes de la administración municipal quedando establecida de la siguiente manera desde un año hasta cuatro años 12% desde cinco años hasta nueve años 26% por ciento perdón desde diez años hasta catorce años 50% desde quince años a diecinueve años 86% desde veinte años a veinticuatro años 108% y veinticinco años en adelante 120% se pone en consideración del cuerpo el artículo primero por favor se hace votar se aprueba por unanimidad artículo segundo la presente ordenanza entrará en vigencia a partir del primero de mayo de 2019 se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo concejal González usted estaba pidiendo la palabra tiene la palabra el concejal González sí señora presidenta porque queríamos dejar en claro hoy cuando se exponían los motivos y se trató de plantear una dicotomía que en realidad no existía respecto a que no reconocíamos nosotros acompañamos y estamos votando con fervor digamos este proyecto porque entendemos que es un legítimo derecho de los trabajadores pero que cuando se había acordado en labor parlamentaria que se iba a tratar en comisión y por ese motivo recorrimos ese camino porque era lo pactado pero vamos a acompañar y vamos a votar y apoyar el proyecto porque sin duda tal como el expresador intendente que acaba de otorgar un 10% aumento al resto de los trabajadores vamos a acompañar también la demanda de los trabajadores del consejo liberante muchas gracias estoy tomando disculpe usted está diciendo que aparte del aumento paritario del 10% también está tomando el compromiso de ingresar en el aumento presupuestario en la partida de personal para poder financiar este gasto y el 10% y el aumento de la paritaria de 2019 que está generando en este momento no, no eso lo dice usted yo estoy diciendo que apoyamos el pedido de aumento las dos cosas no, digo para respecto a los empleados del consejo liberante si puedo tomar con usted el compromiso de que sendos aumentos tanto en las derogaciones que genere esto que usted muy buenamente acepta votar este adicional más el 10% de aumento que tan buenamente el intendente también da van a generarnos los recursos que necesitamos en la partida personal del consejo liberante señora presidenta yo no pertenezco al ejecutivo eso va a determinar nosotros vamos a apoyar el pedido de aumento que hacen los empleados acompañando el proyecto que estamos votando en este momento la efectividad del pago es otro tema sería importante pensé que estaba hablando de cara que estaba trayendo una voz del intendente yo estoy explicándole a usted que nosotros no habíamos acompañado en el momento porque se había pactado en la labor parlamentaria que se iba a tratar en comisión de manera que se pudiera ajustar todo lo que usted dice pero no importa no queremos aparecer como no acompañando vamos a acompañar y apoyamos el pedido de aumento que están los compañeros del consejo liberante están pidiendo eso concejal ya me estoy a la palabra gracias señora presidenta en realidad para agregar a lo que está diciendo mi compañero de bloque el concejal González yo particularmente en la parlamentaria lo que le explicaba o lo que lo que planteé fue que yo me reuní con la gente de APS y quedé en el compromiso de que lo tratemos en comisiones quedamos a disposición inclusive las concejales presidentes de los bloques de las comisiones de Hacienda y de Legislación habían quedado en el compromiso de realizar la comisión cuanto antes pudiendo llamar a la gente de APS lo que yo les había dicho en su momento a la gente del gremio es que no iba yo particularmente a firmarles y esto lo hablo desde lo personal porque no nos reunimos con el bloque sino que yo después quedé en el compromiso de transmitirle al bloque yo me había comprometido yo les dije que no lo iba a firmar que yo quería previamente poder estudiar porque no es solamente una cuestión de levantar la mano sino que sabemos que se afectan partidas ahora como el Frente para la Victoria se compromete también a poder realizar una modificación presupuestaria porque no sabemos si lo vamos a poder efectivizar con el actual presupuesto que tenemos hoy tal como lo dice el artículo 3 entonces ¿qué? ¿ah? ¿tá? como quedamos en ese compromiso si hay una predisposición por parte de todos los bloques de poder llevar adelante este proyecto de manera seria y estudiada y hay un compromiso por parte de todos para poder efectivizarlo y no votarlo simplemente hoy y después ver cómo nos arreglamos nosotros lo vamos a acompañar en ningún momento y esto es lo que quiere aclarar el concejal González y lo rectifico yo lo vuelvo a decir que nosotros nunca estuvimos en contra de este proyecto de hecho lo hablamos con la gente de APS de hecho no quiero que esto se tome como una cuestión política y una cuestión partidaria porque la gente porque lo que hablamos justamente con la gente del gremio es que ellos no quieren tomar posición política partidaria a estos días de las elecciones sino que es una propuesta del gremio a la cual nosotros acompañamos y esto no significa que sea algo por lo cual ellos tengan que votar a uno o a otro sino que es una propuesta del gremio nosotros la acompañamos no estábamos en contra simplemente la queríamos estudiar ahora que hay un compromiso por parte de todos los bloques de poder llevarlo adelante con seriedad lo vamos a acompañar y esto es lo que queríamos aclarar no estamos en contra si sabemos que hay que hacer modificaciones o hay que ver cómo implementarlo de qué manera con la partida presupuestaria porque no solamente se trata de 12 millones sino que estuvimos averiguando son 14 millones mensuales los que implica poder implementar esta ordenanza no son 12 millones anuales sino que son 14 mensuales por lo tanto son alrededor de 150 millones anuales que se aumentarían la partida presupuestaria con la cual hoy no se cuenta eso simplemente concejal Gaitán tiene la palabra yo la verdad que estoy un poquito confundido porque yo pedí la tabla de entrada de este en el la parlamentaria después hicimos cuentas y el bloque del de cambiemos no lo iba a votar porque es cierto lo que dice la concejal llanes no lo rechazó pero si la intención era mandarlo a comisión para que se estudie se evalúen etcétera etcétera pero de aquí que estudiamos evaluamos porque no se necesita hacer ni economista ni nada para también un monto importante pero es mucho menos importante que otros montos que se asignan a otras cosas que no son el beneficio de los trabajadores que vuelvo a repetir esto no es una crítica para nadie son temas de años el salario del trabajador municipal está deprimido entonces por eso yo dije que esto lo teníamos que aprobar después el ejecutivo mandará sus modificaciones o tiene como dijo Río la posibilidad de la facultad de modificar las partidas y sacar de alguna otra partida para poder dar esto a los trabajadores por eso también coincido con la concejal llanes de que ninguno lo tenemos que tomar como una victoria política los trabajadores ganan las cosas con lucha y estos muchachos de APS que hoy representan a todos los trabajadores porque esto no tiene discriminación de trabajadores jerarquizados no jerarquizados esto es para todos los trabajadores y 20 30 10 años la antigüedad está en el recibo de sueldo de todos los trabajadores municipales y en buena hora que tengan este tino porque esto no admite discusiones lo podrá a nadie le gusta gastar plata con un presupuesto pero esta es una razón de estricta justicia y más que nosotros que hemos sido los que hemos votado las felicitaciones para la dirigencia del sindicato que lo propuso lo peleó habló con todos nosotros y bueno esta fue mi posición no discutir tanto cuando a los que menos tiene se le puede otorgar un beneficio que son en este caso nuestros compañeros trabajadores municipales eso nada más yo creo que esto no da para la discusión ni política ni nada porque en definitiva va a llegar un poquito más de dinero a la casa de cada trabajo municipal muchas gracias José Carlos Ríos tiene la palabra sí señora presidenta la verdad que yo creo caracterizarme por ser frontal y decir por lo menos lo que pienso y lo que siento en realidad yo creo que saludo el esfuerzo que ha hecho el concejal Gaitán para justificar algunas cosas que para mí no son tan justificables en primer lugar señora presidenta porque si hubiera estado la voluntad política de ejecutar precisamente el proyecto que hoy plantean y que aprobamos en este recinto que tiene que ver con una reivindicación de los trabajadores simplemente bastaba con que el presidente municipal hubiera cumplido con aquel acuerdo hecho en aquellas paritarias hace ya mucho tiempo era una voluntad política y una decisión tomada por el presidente municipal y un compromiso hecho con los trabajadores también es cierto señora presidenta que reconozco en la figura del concejal González esa rapidez de reflejo que tiene y eso que ha manifestado siempre que la democracia se presa contando cuántos somos en una clara visión entiendo el concejal González advierte que esta ordenanza iba a salir aprobada por la voluntad de muchos concejales y sin el acompañamiento del grueso del bloque de Cambiemos rápidamente reestructura el discurso rápidamente reestructura la práctica y esboza una justificación de una decisión de acompañamiento que en realidad no se expresó cuando planteábamos el tema del tratamiento sobre tabla y es cierto que este es un logro de los trabajadores esta es una conquista del movimiento obrero organizado esta es una conquista del APS y es una conquista que va a redictuar en beneficio a todos los trabajadores pero creo que hay que ser claro en lo que hacemos en lo que decimos y en lo que defendemos siempre hemos defendido a los trabajadores y en esto me preocupa me preocupa porque creo que hay que ser consecuente entre lo que se dice y lo que se hace hace escasos horas atrás prácticamente el bloque de Cambiemos le negaba el tratamiento en este recinto a este proyecto ni siquiera vamos a poner a discutir en la aprobación le negaba el tratamiento queriendo acompañar el proyecto para que lo expliquiéramos y llamativamente vuelvo a decir una jugada de habilidad de reflejo propia tal vez de la experiencia el concejal González que hoy es candidato también a vice intendente de la ciudad de Paraná acompañando a Sergio Barijo que en caso de ganar va a tener responsabilidades institucionales toma así claramente a mi entender y me hago cargo de lo que digo una decisión más vinculada con el oportunismo político de la coyuntura que con las convicciones que tiene que ver el acompañamiento y quiero necesario decirlo señora Presidenta porque creo que siempre lo he hecho por lo menos defendiendo lo que creo que represento y diciendo la verdad de frente como lo he hecho siempre y vuelvo a decir felicito y acompaño esta decisión de hoy de darle una respuesta a la necesidad de los trabajadores que tanto sufren y felicito fundamentalmente a los compañeros si me permite llamarlo compañero porque también vengo del movimiento obrero a los integrantes de APS que han sabido mantener la conducta que han mantenido la línea política en ese compromiso del gremialismo independiente ese gremialismo que solo pelea y defiende los intereses de los trabajadores sin casarse con la patronal creo que esto es un rasgo distintivo precisamente de esta organización gremial así que la saludo la festejo porque esto que hoy estamos haciendo nosotros es simplemente acompañar una lucha de muchos años y una decisión y un compromiso político de una organización gremial nada más señora Presidenta consejal Sosa pero tendría que darle la réplica a González si usted me permite primero consejal Sosa tiene la palabra el consejal González muy breve señora Presidenta en principio quiero agradecerle al consejal Río y aclararle que le devuelvo la atención no necesito intérprete exégeta ni diccionario de la luz ilustrado para que interprete mi palabra porque cuando necesito un psicólogo en todo caso tratar de buscar a alguien como la Presidenta de nuestro bloque que tiene título habilitante y que en todo caso podrá interpretar cabalmente como son mis conductas y como son mis pensamientos así que le agradezco esa preocupación lo que pasa que hace un distinto y trata colocando un elogio yo digo cuando nos tira una flosita siempre la tira con la maceta entonces quiero decirle que en realidad nosotros inicialmente estamos de acuerdo en acompañar sino que se ha elegido la metodología de priorizar lo que se había hablado en la labor parlamentaria así que le agradezco pero no le acepto el convite de interpretarme gracias yo lo único que les pido es que no sea electoral que no saquen hoy el proyecto de ordenanza porque nosotros cuando vimos que tenían la tabla nos pusimos recontentos pero que no les tomen el pelo a nuestros empleados y mañana esto sea vetado por el Ejecutivo por falta de recursos o no ceden los recursos del presupuesto 2019 y se patee para la próxima gestión eso es lo único que les pido que no frustren porque la verdad que es jugar con la necesidad y la vulnerabilidad del otro en este periodo hoy sale el 9 de elecciones y a mí lo único que me preocupa es que después este derecho o esta conquista que hoy se gane no sea efectiva ¿sí? y terminemos en una frustración o en una falta de paz o en una guerra de nuevo y ciertamente si todos están convencidos de esta situación que sea un convencimiento tan fuerte de que haya un compromiso para que llegue ese dinero desde mayo del 2019 al bolsillo de cada uno de los trabajadores contemplados en las distintas categorías del artículo 1 de centos poderes del Estado y esto quiere decir no solo del Ejecutivo y del Consejo Liberante sino también de la Defensoría del Pueblo que tampoco lo tiene proyectado en su presupuesto entonces simplemente eso si mañana el 9 terminan las elecciones y después esto se veta ciertamente está bien la voluntad de quienes se presentaron acá y votaron es muy buena pero ya tenían los 7 votos y ya consiguieron la tabla estaba ya también resuelta la cuestión por la mayoría así que espero que esta sumada aporte después el compromiso de sostenerlo y de convencer y no termine siendo una de las tantas ordenanzas que se vota acá y después termina vetándose eso sería la conciencia que les pido en cuanto a la oportunidad de la sanción de esta ordenanza el concejal Sosa tiene la palabra gracias señora presidenta y a los fines de dar respuesta a su planteo a este compromiso recién planteado a este compromiso que se ha dado aquí en esta calecita de discusiones para ver quién se queda con la sortija creo que el artículo número 3 viene a dar respuesta a todo esto porque en el artículo 3 decimos señora presidenta establezcase que para el cumplimiento de la presente deberán incluirse las partidas presupuestarias en las partidas presupuestarias del presente año la cobertura correspondiente a los empleados del Poder Ejecutivo y del HCD y de la Defensoría del Pueblo tiene presupuesto aparte pero tiene independencia funcional de HCD y Defensoría del Pueblo sí listo después hay un corrimiento en términos presupuestarios del Poder Ejecutivo Poder Legislativo y dentro del Poder Legislativo está Consejo Deliberante y Defensoría Bueno vamos a poner en el vamos al artículo segundo vamos a poner en consideración del cuerpo artículo segundo sí artículo segundo la presente ordenanza entrará en vigencia a partir del primero de mayo de 2019 se pone en consideración del cuerpo el artículo segundo por favor si va a hacer votar se aprueba por concejal Cáceres unanimidad Marcia me hace el favor de pasarme la propuesta de modificación del artículo tercero lea el artículo tercero tal cual está redactado por favor artículo tercero imputa las erogaciones que en el corriente ejercicio demanda el cumplimiento de esta ordenanza a las respectivas partidas del presupuesto vigente el presupuesto vigente es insuficiente por eso no podemos imputar esto porque estaríamos gastando más de lo que tenemos necesitamos ampliar el presupuesto vigente la propuesta sería la readecuación presupuestaria a los fines de afrontar los gastos esta sería la propuesta que se hace a ese efecto lea lo si estoy viendo se entiende la nueva redacción propuesta si espera adelantar mi voto favorable aunque lo creo bueno dice que lo que abunda no daña pero el ejecutivo si tiene la voluntad de homologar esto tiene que buscar las modificaciones que nosotros mismos lo hemos este mire si yo fuera por eso yo voy a defender las responsabilidades que yo tengo yo le digo la facultad ustedes tienen la facultad de votar y yo tengo que decirle después a cada uno de los empleados que se van a ir re contentos a su casa a decirles a su familia vamos a cobrar el aguinaldo y vamos a tener un poquito más de guita fin de mes que la van a poder tener porque ya hoy tengo en dudas según nuestra proyección con los aumentos de paritarias que nosotros no nos contemplaron que puedan llegar y ya les dije a cada uno de los concejales que me ha pedido es se terminan los contratos de los concejales y con suerte capaz llegamos a pagar los sueldos completos de los empleados del consejo liberante porque el saqueo del presupuesto del consejo liberante generó eso yo no los estoy gastando de más yo tengo la obligación del artículo 1 dice no podés gastar más de lo que te dan el presupuesto es el intendente el que está poniendo él más plata que nosotros sin mirar nuestro presupuesto y ahora son ustedes los que está bien y son causas buenas poner más plata de lo que nosotros no tenemos yo les advierto después lo que el intendente haga ya parte de su competencia yo imagino que los gremios van a tener que pelear también esa cuestión y ustedes también pero lo que sí es importante es que sancionen derechos que sean reales y haya un compromiso en que esto se cumpla entonces si sancionan a partir este derecho se va a tener desde mayo del 2019 que es bueno y correcto entonces tiene que solventarse partida presupuestaria tanto para el ejecutivo que la tiene y le sobra pero especialmente para el HCD y para la defensoría para poder enfrentar este nuevo gasto pero para eso va a requerir un aumento de la partida personal entonces tiene que estar obligándose porque el único que tiene facultades para poder mandar un proyecto de ordenanza ampliando el presupuesto es el intendente según nuestra ley 10.027 es el único ustedes pueden pasar de partidas pero no pueden aumentar el presupuesto no pueden el único que puede hacerlo es él por eso tiene que decir le vamos a dar un 20% más a la partida personal del consejo de violencia un 20% más va a necesitar la partida de la defensoría del pueblo y yo readecuo las partidas de mis secretarías necesitamos que diga eso y haga eso y mande el proyecto de ordenanza que para poder cumplimentar con las paritarias que ha firmado y este proyecto y esta ordenanza que se sancione aumente los presupuestos de la defensoría y del consejo liberante si no nosotros no lo podemos financiar y es como que va a quedar sin efectivizarse nada más judicializarse concejal Cora gracias señora presidenta me parece que por respeto a los trabajadores que estaban aquí incluso antes de que este bloque se sentara que llegamos un poquito más tarde porque estábamos en una reunión una vez que se logre aprobar la norma todos y todas los que estamos acá asumimos la voluntad de trabajar hasta que el derecho se consagre me parece que por respeto a los trabajadores también del consejo del liberante que están aquí desde temprano votemos la norma consigamos la modificación que necesitamos en la articulación y luego de eso el camino que sigue creo que todos los que estamos aquí tenemos la voluntad política para llevarlo adelante entiendo su preocupación que es absolutamente genuina dado que lamentablemente los trabajadores del consejo del liberante lamentablemente insisto muchas veces y en este último tiempo peor aún no han tenido los mismos derechos que los trabajadores del ejecutivo lo cual es absolutamente grave y preocupante pero creo que vamos a contar con la voluntad política de los trabajadores del gremio que presentaron esta nota para articular un trabajo en conjunto para que todos los trabajadores municipales puedan tener el derecho que hoy aquí estamos votando insisto entonces terminemos de votar tengamos la norma en mano y después cada uno sabe en colectivo y en particular cómo trabajar para que esa norma se cumpla y sea un derecho muchas gracias a ver si les parece bien esto es la propuesta del artículo tercero que a mí me parece que sería conveniente requiere sea el poder ejecutivo municipal se recuden los presupuestos correspondientes al departamento ejecutivo municipal honorable consejo liberante y la defensoría del pueblo para en el ejercicio afrontar los gastos que demanden en el ejercicio 2019 del presupuesto en vigente eso así o sea la pelota queda en la cancha del ejecutivo para que manden los proyectos de ordenanza nuevos que necesitamos para poder readecuar este presupuesto y poder enfrentar estos gastos eso es lo que se necesita otra ordenanza más eso es lo único yo les pido que tengan presente nada más entonces requiérase artículo tercero lo puedo leer yo porque mi letra es horrible Lola requiérase al poder ejecutivo municipal readecue los presupuestos del departamento ejecutivo municipal honorable consejo del liberante y de la defensoría del pueblo previstos para el ejercicio 2019 a los fines de solventar los gastos que la presente demanden se pone en consideración del cuerpo el artículo 3 del proyecto presentado se aprueba por unanimidad artículo 4 artículo 3 artículo 4 de forma queda por sancionar la ordenanza que modifica la escala de los porcentajes establecidos por ordenanza 68 1861 para la determinación del adicional por antigüedad que se bonifica a los agentes de administración municipal felicitaciones a todos vamos a votar los proyectos sin boche no tienen número de expedientes así que remitimos a cada uno de sus autores después de la escuchen queda después la ordenanza de días que estaba para el archivo y ahora por unanimidad la quieren volver resurrección se llama la ordenanza los sin boche son todos los proyectos de ordenanza de crédito si no hay ninguna ordenanza son tres decretos se pone consideración del cuerpo para votar las declaraciones de interés presentadas en boche por los concejales Estefanía Cora Claudia concejal Acevedo que lo hizo en representación la concejal Zubiani y el concejal David Cáceres por favor si va a se votar perdón alguien mociona la votación en boche y omisión de lectura votación votación en bloque acompaña la omisión de lectura y votación en bloque concejal Alberto y concejal Cáceres se pone consideración del cuerpo los proyectos de decreto manifestados se aprueban por unanimidad bueno esta cosa rara proyecto de ordenanza perdón concejal sí es un proyecto de ordenanza de cuantos artículos son ah tiene anexo y el anexo el anexo que es una adhesión a ley no menciona el anexo en el articulado concejal si el articulado tiene el anexo el anexo es ah a ver el anexo es a ver está bien no 25643 25 listo se pone consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza contenido en el expediente 338 2018 referido a la adhesión a la ley nacional número 25.643 referida al sistema de protección integral de personas con discapacidad respecto a prestaciones de servicios turísticos que deberán adecuarse a los criterios universales establecidos en la ley 24.314 se pone en consideración del cuerpo en general el proyecto de ordenanza nadie puede estar en desacuerdo en el cuerpo así se aprueba artículo primero es un caballo de troya artículo primero propuesto por la comisión adhiérase la municipalidad de Paraná a la ley nacional número 25.643 se pone en consideración del cuerpo la adhesión se aprueba artículo segundo el departamento ejecutivo municipal promoverá la difusión de dicha adhesión al efecto de lograr una efectiva divulgación para que todos los ciudadanos estén informados se pone en consideración del cuerpo no entiendo por qué estuvo archivada es una buena intención por favor si va a se votar se pone en consideración del cuerpo es informativa eso es lo que quiero decir hay un reconocimiento de derechos informa el reconocimiento de derechos se pone en consideración del cuerpo el artículo 2 por favor sin base de votar se aprueba por unanimidad artículo 3 de forma no dice quién es el órgano de aplicación ni nada para encargarse de la divulgación pero bueno queda por sancionada la ordenanza que adhiere a la ley nacional 25.643 respecto de las prestaciones de servicios turísticos que deben adecuarse a los criterios universales de la ley 24.314 ciertamente siendo las 2 y 40 termino la sesión si ce quiere o el último 70 ещё 2 2 2 3 3 2 2